Pues vamos a ir viéndolo. Dale caña. Pues esto empieza ya, sí que sí. Así que vamos a decirle. Al primero. Mira, tú si quieres parar. Al primer boxeador. Porque vamos a abrir ya este combate. Dale al espacio. Así que, por favor. Yo tengo el ratón por si quiero parar. Para echarnos aquí arriba. Bueno, bueno. Si quieres parar, le das al espacio. Yo te dejo a ti a los mandos de la máquina. No, pero si tú quieres parar en cualquier momento para decir algo, le das al espacio. Vale, vale. Vale, vale. Y yo el ratón lo uso para… Sí, porque la lío, eh. El ratón lo puedo usar para… Si queremos señalar algo, nos vamos nosotros. Vale. Of course. Let's go. Dale tú, dale tú. Dale tú, dale tú. Dale, dale tú. Dale tú, dale tú. ¿Ahí? Ahí está. Y ahí da al play también. Ah, claro, tengo que venir aquí. No, perdón, perdón. Es un saludo, es un saludo. Se escucha bien y todo, ¿no? Demasiado alto, demasiado bajo, bajo más, subo más… Esto, tío, que yo pensaba que era de Ari. El abrigo de piel este, tío, y me quedé flipado, ¿sabes? Y era de Carola, ¿sabes? Yo pensé que era para Ari, ¿sabes? Era de leñador asesino. Sí, sí. Un rollo vikingo antiguo de por ahí gallego, eh. Por cierto, he comprado patatas, salvo… Ahí le tienes, eh. Entrando al más… Puro estilo Maywater, eh. O McGregor. Más bien diría yo, eh, con ese chaquetón. Entró también con chaquetón. Son los momentos más tensos ahí, ¿váis? Es así de estrafalarlo. Había mucha tensión, mucha tensión ahí. Ellos tampoco han tenido esa experiencia y la verdad que fue flipante, o sea… 13.000 personas ahí, tío. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Yo te lo dije. Sal y míralo a ver dónde te vas a meter para que vayas cogiendo el tacto, ¿sabes? Con lo que te ibas a encontrar. Porque era una locura, eh. Yo creo que ha sido la única cosa que he dicho. No, no. Pero todo lo demás era. Era una locura. Yo por eso te lo respeté, porque yo, si tú quisiste hacerlo así… Pero eso fue una locura. Yo hubiera pagado, chavales, hubiera pagado para pelear ahí. Os lo aseguro, vamos. Eso era, vamos, una locura. Muy guapo. Y Spursico que salió bailando y tal. Sí. Mucho más relajado. Sí, bueno. Yo es que ya tengo un Skull 1, baby. Yo imaginaba que todo el fondo era un… No, no. Toda la peña, toda la grada… Un croma. Era un fondo, sí, sí. Porque si intento asimilar que hay tantísimas personas ahí, es lo mismo. Es una locura. Sí, mirale, mirale. Toma, toma, toma. Vamos, eh. Haciendo los… los pasos prohibidos, eh. Antes de entrar… Buenas tardes, mi princesa. Gracias por desmontar la busta. Te quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Ole. Ahí está Paul, por ahí. Un pajete, eh. Paul, sí. Ah, por todos los lados le veo ahora. Twitter, videos… Paul Tattoo. Paul, el que vino… Que estuvo comentando con nosotros. Ah, Paul, sí. Paul, Paul. Sí, sí, sí. Claro, es que Pablo conocía a Paul. A nuestro querido Paul. Sí, sí. Estuvo comentando con nosotras. Guay. Ahí está, en la esquina roja, entrenado por Sandor Martini. Yo este sí lo he visto con el resto. Adelanta un poquito. Adelanta un poquito. Hasta que se pongan ahí… Eran prácticamente idénticos. Sí, la verdad que mira… Rollos, sí. Aunque uno pesa más que el otro, pero de medida igual. Los dos diestros, mismo alcance, misma edad… Una pregunta, ¿a partir de cuándo el alcance empieza a importar? En plan… Porque aquí se sacan un centímetro de alcance. A ver, eso no es importante, pero… Realmente los golpes te los quitas o los metes en un centímetro de diferencia. Sabes, pero… Un centímetro no es importante. Pero con… ¿Cuatro o cinco? Ya empieza a… Sí, ya es otra cosa. Sí. Cinco centímetros ya son cinco centímetros, claro. ¿Y si tiene como tres metros el brazo de alguien? Joder… Pues no lo sé. No sale ahí de la esquina, ¿no? Te pega ahí de la esquina. Y ambos se han preparado. Y ambos se han preparado. Y ambos tienen un paso menor. Y ambos se iban a subirse hoy al rey… Bueno, luego lo comentaré. Nosotros nos entrenamos con el blitz. Hablábamos del… Cuando dije ese break… El break. El break. Era importante, pero no nos hizo el break en ningún momento. Ya. Es cuestión… Porque también yo creo que para salvar… Lo hizo yo creo que para frenar un poco las acciones. Claro. Por ejemplo, en vuestro combate. Y también por un poco yo creo que para oxigenar también a David. Porque desde el primer momento… No desde el primer momento, no. Pero de final del primer asalto y el segundo estaba cogiendo bocanadas de aire a boca abierta y se le veía que no lo estaba pasando bien ya. Ya. Que no lo estaba disfrutando en el momento. Y… Y yo creo que lo hizo así por eso mismo, ¿sabes? Ahí está. No me extra. Porque utilizar el break es una cosa muy técnica también. Por eso yo quería que aprendieras a utilizarlo bien, ¿sabes? Eso es. Sí, porque yo al principio me decías break y me partí un brazo, ¿no? Claro. Me decías break y hacía… Me reventaba un brazo contra la pared. O te ibas para atrás y no volvías a pegar. No tenías esa iniciativa de arrancar sin que te vuelvan a otro orden. ¿Sabes? Eso por eso… Hay que trabajarlo también. Porque es parte del juego. Claro. Me dais un boxeo limpio y bonito, ¿de acuerdo? Venga. Ya te vieron ahí en la charla con Salvador, que es el mismo árbitro que el año pasado. Va a frenar la campada. Hubo hate, ¿no? Con este… Con este combate también, ¿no? Eh… Así un poquito de… Por redes y demás, ¿no? Un poquito de… Yo sí que… O sea, sí sé que hubo como… Como discrepancia, ¿no? Sí. Pero no sé si hubo hate, ¿no? Sí. Porque tampoco se dice. Yo eso es lo que había escuchado. Yo lo que había escuchado. Claro, es que también. Un combate es como un poco caldo de cultivo. Ya. La peña que tiende a esos tipos de comentarios, se lo pasé bien. Ya, ya, ya. Sí. Para estar en su salsa. Yo lo que sí vi de este combate es que iban más como a tobitas. No creo que no vi ninguna combinación. Sí, hubo algo, hubo algo, sí. De momento los dos han empezado súper bien, manteniendo la distancia, siendo precavidos a la hora de entrar, utilizando el jab. La verdad que está muy bien. Pero mira, ahí ya se empiezan a ver los primeros errores, como Scursito, te has dado cuenta cómo tira la mano. Sí, tranquilo, pero si quieres lo podemos ir bien sobre la marcha. Cómo se tira la mano con el jab y baja la otra mano, si te das cuenta. ¿Ves? Por eso hay que tener mucho cuidado, por eso siempre una mano pega, una mano me defiende. Que las manos salgan de mi cara, a su cara o a su cuerpo y vuelvan a mi cara de nuevo. Que vuelvan a tu cara para la gente que no sepa boxeo. Sí. No se refiere a que pegues y luego te pegues a tu cara. Eso es, sino que acabes protegido con las manos arriba, eso es. Si pegas luego te vuelves a pegar a ti. Claro, porque es un fallo. Yo siempre explico eso a la gente, para que lo entendáis vosotros, porque el fallo es que normalmente cuando se tira un golpe, lo que hace mucha gente es recogerlo, bueno, que me veáis, recogerlo al pecho o pegar un golpe y recoger fuera de la cara. Siempre estar protegido, pegar y golpear o pegar y golpear y estar más protegido. Eso es muy importante, chicos y chicas. Si tenéis dudas, estáis ahora mismo interactuando en un chat en directo contra una persona que sabe más de boxeo que todos los que estamos aquí juntos, prácticamente. Entonces podéis preguntar también. Eso es lo que quiero decir. Para eso estamos. Para eso estamos. Eso es. A ver si lo cae alguna, pero como vamos a estar viendo el combate, tampoco vamos a leer todo, absolutamente. Sí, 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 claro. Si cae algo que sepa, es que voy a preguntar. ¿Se puede pegar en las costillas? ¿Hay que tener un buen core? Claro. Eso es. Joder, de hecho, todos los entrenos se hace... Muy buenas tardes, princesa. Y yo he hecho mucho cuello. Eso es. Eso es. No te voy a contar nada de mis entrenamientos. En ningún momento. Sí, yo subí un pequeño vídeo de unos segundos tal y... What's up, man. Pero claro, yo quería que hicieras mucho cuello ahí, como un toro. Como Mike Tyson. Ahí, ahí. Puro cuello. Hasta ahí. Pero joder, que no se supe. Puro cuello y pelo en el pecho. Exacto. Jajaja. Justamente te queremos un montón de besitos. Muchos besitos, besitos muak muak. Hombre, claro. Claro, claro. Esa es la actitud. Entre la gente muy cariñosa también aquí. Claro, eso es. Ha comenzado con buen ritmo este primer round. Carola de casco blanco, Spursito casco rojo. Para el que lo esté viendo desde casa, de momento, Reven, primero... Bueno, la iniciativa... Aquí, como estaban ordenados, se ve bastante bien. O sea... Sí, ¿verdad? Sí, luego ya empezaron con los palos y ya empezaron a tirar un poco más pedradas, un poco más mano volea, como... Pues a intentar... Sí, eso es. Perdiendo la calidad de la técnica. Pero mira ahí, Carola... Yo que yo por eso digo que yo de primeras vi a Carola ganador, ¿eh? Tiene mala depresión, tiene mala determinación. Porque también Spursito a veces llegaba, pero... Llegaba con golpes claros, sí que es verdad, pero... Los dos tuvieron sus momentos, ¿eh? Y Salvador, de momento, sin parar el combate que... Sí que es verdad que también he visto como Carola muchas veces Spursito le ponía el jab de izquierda por delante y Carola, como llevaba la cabeza por el mentón para arriba... Le daba. Cuando le entraba, le tiraba el cuello así para atrás. Y es que esos son golpes súper claros que, aparte, si te pegan fuerte, te pueden noquear por eso, ¿sabes? Mira, está aquí Yohuan. ¿Sabes quién es Yohuan? Y Yohuan, sí, que le vimos allí, ¿sí? Eso, ¿eh? Sí, ese es. Es más listo, estaba tomando pizza y cerveza. Claro, claro. Nosotros también tomamos pizza, ¿eh? Tú no. No, yo no. Pero nosotros sí. Efectivamente, es que hay igualdad, que es la clave. ¡Hostias! ¡Esto es lo que no había año pasado, Rebez! ¡Esto es lo que no había año pasado, Rebez! ¡Esto es lo que no había año pasado, Rebez! ¡Esto es lo que no había año pasado, Rebez! ¡Esto es lo que no había año pasado! Estuvo muy bien, estuvo muy bien, la verdad. ¡Vienes, Spursito! Tú vienes. Ahí sí, sí, pero mira, Carola, es que... Mi abuela es muy buena, me gana siempre, y luego me escupérame. Yo... Ya os digo, gente, que yo de primera instancia di... O sea, yo antes de que dieran el resultado dije, ha ganado Carola. Aparte que yo apostaba ya ciegamente por que ganáramos todos de la gina azul, por compañerismo. Animando a los dos boxeadores en un primer asalto Jaime bastante igualado. Bueno, yo sí lo he visto. Lo mejor podríamos decir que casi es el público, eh. Absolutamente igual. Nuestro combate fueron tres rondas, no dos. Sí. Este acabó a los puntos. Sí. A los dos boxeadores en un primer asalto. Porque luego, realmente, hubo tres combates que no acabaron, ¿no? Hostia, es verdad. Para Z-Amor. Bustamante, no acabaron, yo creo. Ua, le he enganchado ahí una. A ver. Si quiere darle para atrás. Ahí se va, cinco segundos para atrás. Luzu no acabó. Luzu, por la lesión, nosotros… Y juraría que Momo y Luzu. Ah, y Momo también, es verdad, sí, sí. Para Z-Amor y Ari sí acabaron, sí. Se acabaron. ¿Has visto que es la pelea con más visitas de todas? La de las chicas, sí. Es que tengo ganas de… Además, es que hoy mismo, hablándolo con personas y eso, he visto del canal de YouTube de Ibai, y la de las chicas tenían seis millones de reproducciones. Y a lo mejor, por ejemplo, la tuya, me acuerdo que iba por tres. Sí. Y el resto iban como tres con cinco, dos con siete, dos con uno… Pero la que más, las chicas… Es que el Atam tira mucho, porque las dos de Momo y la de Ari están arriba. Sí, claro, eso es. Mira, aquí es. ¡Pah! Boom, esos son los que te digo. ¿Ves que entra? Sí. Entra muy lineal. Y encima entra… Con la guardia abierta y con el mentón para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que entran los golpes como… Como cuchilla mantequilla, como dicen los del gol, cuando están retransmitiendo el bolseo. Igual. Sí. Igualito. ¿Qué estoy pensando? ¿Sando? ¿Sando? Entrenó. ¿A Spursito? Sí. Claro. A Lol, a Levito, también. ¿Y a quién más se dan tres? ¿Tres? Sí, no, no, muy bien. ¿Quién más? Yo creo que fueron solo dos. Me suena, eh. Es el momento en el que han roto a sudar. Los dos han llegado con buenas manos… Esa sensación de Carola muy buena. A Reven el año pasado, tontos. El árbitro no tiene prácticamente… Que Rory no peleaba este año. …que intervenir. Están haciendo acciones deportivas dentro de sus posibilidades, obviamente… Pero tienen que estar… ¡Castigados! …dominando hartos todas sus sensaciones… Mañana no viene. Me acuerdo. ¿Qué? Mañana vengo yo. Mañana voy a estar por ahí. Estoy en el tumbao. Eh… Un sparring… Sí. Que pusiste… En vez de un primer asalto para calentar… Sí. …nos pusiste 50 burpees en 4 minutos para calentar. Sí, sí, claro. Para forzar un poquito el corazón. Sí, sí. Para forzar un poquito el corazón, claro. Un poquito solo. Joder. Claro. Lo importante de todo esto es que ha habido un montón de buen rollo, de compañerismo, entre entrenadores, los participantes… Es que gana todo el mundo. ¿Sabes? Yo solo me he dado cuenta de que… Yo me lo he pasado de puta madre, la verdad. Ya. Pero cuando acaba, te das cuenta de que… Todo el mundo. Claro, sí. Que el que ha ganado el combate ha ganado un poco más que el otro. Sí. Pero todo el mundo ha ganado muchísimo. Sí, claro, sí, sí. Siento que ahí veíamos como había conectado Reven un par de golpes en la cara de Carola, que quizás se está reservando un poco de energía. Esto está estando muy… Esto está detrás de los jueces, ¿no? Sí. Mira, que están ahí abajo, sí. Contra quien pelea ya se han un tercera velada. Estaría bien contra Kratos. O Bowser. Creo que Ibai puede encargarse. Lo voy a usar. No. Mira, espérate. Tengo el fuego puesto cuando quiero salir y quiero hacer alguna búsqueda. Porque si pongo la X para buscar algo, pues ya te puedes imaginar cuál es el primer resultado que sale. Entonces… Tengo puesto el fuego. Tengo puesto el fuego. Tengo puesto el fuego para que no se vea bien. Para que no se vea bien. Para que no se vea bien. Este es Kratos. Eres grande con esa tremenda victoria. Te amo, princesa minore 3. Sí. Este me lo reviendo. ¿Esto? Este. Un par de entrenamientos más. Y está hecho. Y para adelante, Ramón. Y luego Bowser es este. No puedo escribir ahí. A ver si… Este. Uy, con este habría dificultades, eh. Este es complicado. Este ya me ha jodido, eh. Este por el caparazón. Ese caparazón… Este es complicado. Está complicado, sí. Igual, mira, ese enlace. Ese es ese. Eso ya… Cuidado, cuidado. Estás tú, mira, justo delante. Sí. Sergi. Este es el… Cuando aliendo una 10, está el supergrito. O sea, cuando aliendo una 5, está el grito. Cuando aliendo una 10, está el supergrito. Y cuando aliendo una 25, está el ultragrito. Que ese es un poco largo. Esos son un 30 segundos de grito. Madre mía. Hay que parar el stream. Hay que parar todo. No tendrá de nada. Qué locura, eh. Y este ha sido Sergi. Que a veces viene aquí y hace como una diarrea de sus regaladas. Este es el segundo asalto ya, ¿no? Sí, sí. Vamos a oler en situación. De nuevo, que son 5 compates. El jab es el recto de izquierda. Es el golpe con la izquierda. Y el pasito atrás. Con eso se puede ganar un campeonato del mundo. Son momentos… Juego de piernas, eh. Cuidado, eh. Cuidado con Carola. A mí, técnicamente, es que me gustó mucho, eh. Mira, eso… Están los dos haciendo más o menos el mismo combate… Entrar, salir, la forma de desplazarse… A mí es que técnicamente me gustó visualmente más. A lo mejor por eso también le veía ganadora, eh. Pero yo desde primeras me gustó bastante más él. Pero Reven Salvador, el árbitro, no está parando nada la pelea. Le gustaron su… Sí. Buena señal. Dijo, como vea un combate desigualado… Un combate que está totalmente decantado… Que está siendo una sangría… Lo voy a parar. Les está dejando seguirlo. Eh, guay, 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 guay. El combate está muy igualado. Se está mirando… Se está mirando… Nadie va a entender nunca lo de la aspiradora, eh. Golpe atrás que no se puede reivindicar… No se puede. No, no. Es el rabbi punch… No lo entiendes ni tú. Pues eso. Que te desestabiliza sin ser un golpe claro… Yo tengo mi propia teoría de la aspiradora, pero bueno… Se están olvidando por ponerles una… Para tirar golpes al cuerpo… La aspiradora… No, no es nada malo, eh. Yo creo que la aspiradora era para quitarle el polvo a David Bustamante, ¿no? No, no. Porque… Porque todavía si fuera para echarle en polvo hubiera sido un recogedor, ¿no? Claro. Pero en cualquier cosa, chicos… Pero no, es que no era… Era como tan… No sé… Me hacía gracia que no era… Tan Jagger. Me hacía gracia que ni siquiera tenía gracia. Tan Jagger. Era Tan Jagger. Y lo sabes. Esto es muy… Muy seria, eh. Muy no… Eso es. Por aspirar a la victoria, ¿ves? Claro, también. Eso más bonito todavía. Pero, ¿ves? Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado, cuidado, eh. Y yo creo que ese tipo de acciones… Pablo Criskevirus este año le habría dado más guerra este año. Que si este año lo hubiese dado más guerra este año. Un beso tremendo a los dos. Guapos. Este año. Es que no dice bien la… Claro. Lo dice en latín. Es una voz de latín. Hombre, depende de qué año le podría haber dado mucha guerra, sí. Pero… Pero, ¿quién? Se hubiese dado más guerra. Amigos, ¿qué hicimos por el camino? Eh… Te hubiera dado más guerra, pero yo creo… Yo creo que lo hubieras vuelto a ganar este año. Sí va duro este año. Sí. Yo creo. Me estoy contento. Sí. Con el progreso. Porque… Yo sé que el virus ha mejorado mucho. Pero también he visto muchos fallos. Igual que los he visto en ti, eh. ¿Sabes? Lógicamente. Pero… Pero yo es que confío en ti. Confío en mi trabajo. Es que yo voy… Sí. Yo voy a ciegas. ¿Sabes? Pues… Excepto para las apuestas, que aposté a favor de Bustamante. Y he perdido 100 pavos. ¿Qué dices? Claro, tío. ¿En serio? En serio, tío. Nada, no te creo. ¡Ja, ja, ja, ja! Estaríamos locos, chaval. Yo si apuesto, que no lo hago, pero si apuesto, apuesto a caballo ganador siempre. Ay, ay, ay. Sí, pero porque salía que perdía yo. Claro, claro. Por eso. Yo siempre… Además que lo comentamos, ¿no? Así, medio de risa, dijimos… Oye, vamos a ver lo de las apuestas, tal. Y… Y ya, como yo no estoy muy puesto en el tema, Diego sí que nos explicó… Eh… Que si están más… Si tú eres el más bajo, ¿no? El más alto… Si hay menos dinero por ti… Es que… Claro, porque… Claro, eso es. Y las apuestas… Todo el mundo… Había un poco de… Quiroles, eh. Con este tema, eh. Muy mal, eh. Unos colegas apostaron y se ha echado en todo eso… Mira, a pasar el fin de lujo. Luego… Sí, sí, se le cubrieron los gastos. Y recordemos que eso, a la hora de puntuar, Reven puede ser clave para los jueces… Porque está… Yo, de momento, le voy viendo ganador a Carola. O sea… A ver, sí que es verdad que estamos pasando, entreteniéndonos y… Y que nos estamos viendo completa, completa, pero… Uff… Yo creo que… Sí, el pulsito llegaba, porque llegaba también a Carola… Pero muchas veces llegaba como rollo tocar, ¿sabes? Como no impacto, ¿sabes? Sí, como que ponía el puño, ¿no? Claro, como impacto claro, ¿sabes? Y yo veía como que Carola, cuando metía, metía más con la cintura y caminando… Y demás… Y yo… Desde el momento que, antes de que dieran el resultado, yo… Pensaba que Carola… ¿Quién está conectando Carola? ¿Sabes? Claro… ¿Quién crees que ha ganado este segundo asalto? Es un asalto… Tremendamente parejo… Porque a veces es que no tiene… Es igual ahí los dos, pero es como que no llegan los golpes… De impacto, ¿sabes? Hay problemas de que están pegando con la palma… Eso sí, ¿verdad? Que también te ha pasado aquí en alguna ocasión que he visto tu combate… Y también pegaste alguna vez con el anterior de la mano, que está prohibido, no sé… Sí, básicamente… Y aparte que… El árbitro ya lo explicó antes de que participárais en el pesaje… Y os lo volvió a recalcar pobres antes de salir a pelear… Tener cardio… Tener aire de Carola… Es que… 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 Esto es como… Mientras más… Mientras… Mientras más fuerte… Más rápido… Y más agresivo… Más agresivo… Más fuerte… Ah, claro… El combate… Menos te van a hacer las cosas… Por eso… A mí me gusta mucho trabajar en el gimnasio… El rollo timing, que es cosas de trabajos condicionados, de solo tiramos el directo izquierda, controlado una vez tú, una vez yo, para que yo sepa que me va a venir el directo. Lo palmeo, lo esquivo por fuera, por dentro, con pasos laterales, porque para que tu cabeza llegue a hacerlo como un trabajo mecánico y realmente no sea una cosa que te sale... A mí me hubiese gustado palmear. Sí, hubiera estado bien. Sí, y mantener tu distancia, palmear, golpear. Palmear siempre queda bonito. Es que yo sigo viendo a Carola con más búsqueda del combate en sí. Físicamente me sorprendió porque cuando estuvimos cenando juntos, pues decía que fumaba y tal, pero que llevaba un tiempo que había reducido un poco de fumar y tal. Y el problema es eso, que para los fumadores es una cosa muy complicada porque se coger ahí con los pulmones... Yo soy nunca ha jugado. Nunca ha jugado. Nunca ha jugado. Pues nunca... No sé cómo es. Mucho mejor. Porque... Ya, ya, ya. Claro, claro. Pero es que no lo haría más. Sí, nunca lo he hecho. Se le ve, Jaime, muy cansado a Carola, eh. Es que es... Es que es... Es que es... Es que es... Es Spursito, es Spursito metía golpe guapo, pero... Es que es Jägger contra Nelson Mandela, dice. Es que es Jägger contra Nelson Mandela, dice. Es que es Jägger contra Nelson Mandela. Sí, sí, sí. Bueno, ahora es cosa... Hay peores personas a quien pegar. Muy buenos dos Jägger de izquierda, que se repite con un tercero menos efectivo ahora, pero por lo menos Lele... A mí más... Desde que ganamos la pelea, he visto en Twitter un combate que busca la gente y que han sido varias personas, eh, en Twitch, eh. Ahora, qué pesita. Jägger contra Pedro Sánchez, tío, eh. Eso me molaría, eso. Eso estaría guapísimo. Pero es que Gane se queda con la presidencia. Se queda con el gobierno. Se queda con el gobierno. Y ya todo anarquía, ya. Bueno, tampoco anarquía. No me hago yo con el gobierno para regalarlo. Si me hago con el gobierno es para volverme un tirano. Pero tirano, bueno, en plan, orgías municipales. Oye. Claro, pues es así. Tiene mi voto, chaval. Tiene mi voto. Cuidado, eh. Cuidado, 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 eh. Yo creo que la gente se lo pasó de puta madre, tío. La peña se lo pasó de puta madre, tío. Nosotros, ¿te acuerdas que te firmamos aquí? Te hicimos de firmar una gorra. Y cuando salimos a repartirla por ahí, a tirarlas al público, a la gente estaba, estaba, ¿sabes? Con una adrenalina, con una euforia, ¿sabes? Se lo están pasando de puta madre, riendo. Claro, eh. No lo tengo claro. Estuvo muy bien, ¿sabes? Además, todo el mundo... Esto fue una vacilada total, o sea... Fue una mesa. Lo que hicimos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que... Yo lo he comentado varias veces, que fue una puta americanada, ¿sabes? O sea, fue algo americanada total. Despliegue loco. O sea... Y porque, no sé si en algunas imágenes de los combates se vería, pero las pantallas LED que había encima del ring, gigantes... Así hacen alguna una del... Joder, tío. Eso era una locura, tío, ¿sabes? El micro bajaba del centro, bajaba del centro como en Las Vegas. Eso era una locura, tío, ¿sabes? Yo no he visto en España un evento, ni vamos, ni que se le pueda... Parecer ni un octavo. Es que fue locura, tío. Fue una locura, tío. Fue una locura, tío. Velada Trey Jacker contra un oso. ¿Contra un oso? Lo rompemos igual. Sin mierda al éxito siempre, chavales. Lo agarro de los pelos, lo he visto de los pelos. Pero así, igual. No hay rival, ¿eh? No hay rival. No hay rival. La princesa Jacker es mucha princesa, ¿eh, chavales? Os lo aseguro, ¿eh? Ambos pueden estar orgullosos del peleón que han hecho. Aquí el resultado... Incertidumbre, porque ambos piensan que lo han hecho bien, pero antes... Un poco como en el año pasado. Yo estaba con la tensión aquí. Cristinini. Tenemos ganador, Ibai. Cristinini. Tininini. Tininini. Cristinini. O sea que, según me dice Jen, hay ganador, ¿no? Tenemos ganador. Y Jen y Cristinini le hicieron súper bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Porque no tenían como unión como tal. Ellas están acostumbradas a trabajar como presentación de eventos así de este rollo. No, el palo, por ejemplo, Jen sí que presenta eventos, presentó programas y en general hace un montón de cosas relacionadas con la comunicación. Sí. Y Cristinini es streamer y también hace programas. Claro. Los dos tienen como mucha capacidad de comunicación. Ya, vale, ya, ya. Pero un evento así, claro. Ya, ya. Y si no, no tienen como un guión, tienen una escaleta de las movidas. Sí, de lo que viene ahora, ya está. Y ya está. Claro. Y no había nada preparado. Y estás conduciendo el streaming más tocho de la historia. Sí, sí, sí. O sea, me parece una animalada. Joder. A ver, pero ¿por qué sueltas toda la tensión ahí encima de han ganado, se te caen las lágrimas? Es euforia pura, ¿sabes? Yo ya te digo así, viéndolo allí y ahora viéndolo por encima, que tampoco ya te digo, los mueves están viendo con cortesito. Para mí, yo creo que se merecía un poco más. No sé lo que piensa la gente, cómo veo este resultado. Yo, oye, y que felicito a los dos, ¿eh? No quiere decir con eso que vaya ni mucho menos contra el cursito. Pero porque los felicito, no a los dos, sino felicito a todos los que habéis participado. Porque lo primero por aceptar el reto, que no es una tontería y por tener valor de hacer una cosa que hay muchísima gente que no tiene la capacidad ni el valor y es totalmente respetable de hacerlo. O sea, ni menos en un evento de estas características ante 13.000 personas, que eso es una locura. Yo no he llegado a pelear nunca en mi vida, una cosa así, o sea, nunca, ¿sabes? Yo ya digo que yo cuando he competido me hubiera gustado, vamos, me hubiera encantado. Absolutamente vienes arriba. Madre mía, yo que sí me he marcado. Porque como dos perfiles de personas, los que se vienen arriba o los que se vienen… Abajo. Y yo soy de los que me vuelvo psicópata. Arriba. De una. De hecho, Álvaro, Cristian y Diego te estaban agarrando durante mi pelea para que no salieras a esa pelea. Joder, si es que estaba nervioso. Y tiene que haber tomas de estas que sacarán de make-off y todo eso, ¿no? Ahora lo vemos, sí, sí. ¿Sabes? De la velada, ¿sabes? Que tengo que salir con las venas, que parece que me va a explotar la cabeza y todo. Yo me acuerdo que te estaban agarrando y tú querías salir a pelear. Si es que estoy muy loco. Pero también por tu culpa, porque no me hacías caso en muchas cosas. Te tenía adiestrado para un entrenamiento concreto y… Salí un porcentaje. Sí. Bueno, sí. Pero bueno. Bueno. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Y los conciertos y tú, una locura, ¿eh? ¿Sabes? Todo bueno. Tú no lo vistes. O sea, yo, nosotros nos íbamos asomando de vez en cuando. Salíamos afuera a ver el ambiente, a ver. Y decíamos, madre mía, yo es que solo lo sabíamos decir. Gracias, gracias. Esto es increíble. Todos. Todos los que estábamos allí, ¿eh? Es que imagínate, por ejemplo, mira, yo estuve hablando con el día del pesaje. El día del pesaje. No sé si fue el día del pesaje o según. Estaba entrando la gente al pabellón. Uno de los dos días. Estaba hablando con César, con César Córdoba, con el entrenador de Virus, que él es un pedazo de peleador profesional. Ya está retirado, pero ha sido un grande. De kickboxing, del K1, ha sido un peleador de boxeo y demás. Pero él me decía que uno de sus primeros KOs lo hizo aquí en el Olympique este de Badalona. En un combate de K1. Uno de sus primeros KOs. Uno de sus primeros KOs. O sea, o su primer KO, creo que me dijo. No sé si algún día ve el vídeo este que me corrija si me equivoco. Pero dice que en su vida había visto esto así. O sea, ni lo que es la velada del evento, ¿sabes? Es que me ha ido muy increíble. Oh, huele, huele, huele. ¿Sí? Por favor, Pablo, convence a Jager de que luche en la velada 3 y luego se retire con 3 títulos. Posdata la entrada de la 3 tiene que ser con los títulos en los hombros, Jager. A mí me gustaría. Yo no sé, algunos no sé si me seguís en Twitter, Instagram y demás. Pero yo ya el otro día lo comenté. Que yo, a mí me encantaría que él participara en la velada 3. Y me encantaría que él fuera uno de los participantes y que se le ofreciera como se le dijo. Pero yo también soy consciente que él deja mucho trabajo apartado por esto. Y yo, más que ver el Jager al cual le llevo a un evento, yo ya veo un amigo y es que al final yo sé que tú tienes que seguir tu camino. Que es la creación de contenido, lo stream, tus proyectos que tienes y demás. Y entonces yo como amigo, pues, aunque me gustaría lo otro porque me gustaría y me encantaría y me fliparía, ¿sabes? Pero yo soy consciente de que tienes que seguir tu camino y tu camino no es el boxeo. Entonces, que no quiero decir que podría serlo, ¿eh? Podría serlo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que... Podríamos hacer un Jager boxeador potente, ¿eh? Porque es que está guapísimo en realidad pelea. O sea, es una cosa guapísima. Está guapo, tío. ¿Sabes? Y a ti te gusta y no se te da mal, ¿sabes? Es poner más trabajo. ¿Sabes? Más trabajo más constante, ¿sabes? Y no... Más constante. Claro. Pero si estaba lleno todos los días. Pero cabrón. Si no empieza el gimnasio desde que había peleado la primera velada. También es verdad. Empezó a entrenar un poquito antes de que se hiciera público que iba a haber velados y que él iba a participar. Así que tampoco te tiréis al pisto. Que a lo mejor es que hay gente, porque hay mucha gente que he leído algunos comentarios que decían, como criticando, joder, Jager no ha ganado tanto, sí, ha ganado en velocidad, tal, no sé qué, pero... Pero es que a lo mejor la gente piensa que lleva desde el año pasado entrenando y no es así. O sea... Ya, ya hice parón. Parón total, que saliste del gimnasio y ha venido de visitas, a vernos, a echarnos unas risas. Pero a entrenar, no. Ojo, eh. Cuidado con las féminas, eh. Yo esto ya no lo vi. Yo esto ya no lo vi. Yo aquí estaba ocupado y lo desentendí. Yo sí lo estuve moviendo porque como Ari estaba con nosotros, la verdad que me hubiera gustado también que supongo que a lo mejor imágenes se verán porque estuvieron entrando cámaras y demás. Y nosotros teníamos un rollazo en nuestro vestuario que yo no escuchaba al otro, eh. Nosotros aquí, según peleábamos, estábamos como en el fútbol aquí. ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí. Y yo, ¿sabes? Sí, 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 bajad la tele, por favor. Bajad la tele. Y yo estaba en plan, pues vamos a bajar la tele que está muy alta. Y nosotros subiéndola al lado por tres, ¿sabes? Ya, ya estaba un... Estábamos ahí. Nosotros dormimos. Todos estábamos ahí con unas ganas de evento y de disfrutar y de pasárnoslo bien. Increíble, la verdad. Yo estaba literalmente intentando dormir. De hecho, salía como bien despertado. Ya, ya, sí, sí, sí. Estaba una hora tumbado. Pues yo estaba viendo el móvil, porque yo estaba viendo el móvil aquí, no estaba viendo el combate. Y de repente las redes estallaron. Ya. ¡Huevos! Todo el mundo diciendo, ¿qué está pasando? Ya, igual. Flipando con el combate. Estuvo muy bien. Igual, mira, características. Prácticamente igual. Muy bien. Lo que me quedé flipado, tío. Cuando dicen de Paracetamol, localidad Getafe, tío. Me quedé flipado. ¿Pero por qué? Porque yo soy de Getafe toda la vida. ¡Ah, coño! Es verdad. Es verdad. Y me quedé loco. Y de hecho, luego, cuando estuve hablando con ella, y la pregunté, y la dije, oye, Raquel, digo, ¿qué pasa? ¿Que tú eres de Getafe, entonces? ¿O vives allí? Y me dijo, no, no, yo soy de Getafe todavía. Me dijo de qué zona y demás. Y yo le dije de qué zona era yo. Y, pues, casualidades de la vida, ¿sabes? Porque yo me quedé como un poco flipado, ¿sabes? Cuando dijeron, desde Getafe. Y es como que dije, que se están equivocando con lo mío o algo, ¿sabes? Y me quedé un poco flipado, ¿sabes? Como dije, ojo, cuidado, ¿eh? Ahí, entre... Y luego también me vi un tuit que puso Pablo Martínez, que me etiquetaron, Pablo Martínez cual, para Zetamor, y no sé quién más, que un streamer tan bien conocido que era también de Getafe. Y que estaba allí también en la velada, también. Ya ves. Máxima concentración. Máxima concentración. Máxima concentración. Es como cristales de Parovsky. Exacto. Así. Exacto. Con tutú. Eso. Salimos de princesitas todos. La esquina y todo. Es una idea, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estás entrenado. ¡Dios! Sí, sí, sí. Boxeo mexicano, ¿eh? ¿Ves? Aquí, uno de los errores que tuvo Ari nada más empezar, si te das cuenta, ella es zurda como tú. Y si te das cuenta, está constantemente metida en la guardia de Paracetamor. ¿Me entiendes? En vez de pisar por fuera de su pie izquierdo, ¿vale? Sí que es verdad que me gusta mucho cómo se desplazan las dos en el ring y cómo Ari la está cerrando muy bien en el ring, ¿eh? Dios, está guapísimo. Y mira cómo pega caminando. Sí, sí. Estuvo muy guapo, tío, te lo juro. Pero sí que es un fallo. Sí, de los primeros segundos. Es un fallo muy gordo, ¿eh? Y a ti también te pasó nada más empezar con el comparto que me gusta. Cuando me lo decías, bueno, y de hecho, me he dado más cuenta ahora ya que nos está peleando, pero me lo llevas diciendo todos estos meses, y me parecía como un detalle que es... No, no, no. Es muy importante. Y es muy importante. Es muy importante, ¿sabes? Porque es que el pie... No es un detalle. Que el pie no esté aquí, que esté aquí. Aquí, eso es. Y yo era como... Bueno, es un detalle. No. Lo trabajaré cuando lo... No, 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 no. Y no, no, es importante. Es muy importante. Me di cuenta al final, cuando me pensé que lo detré a la... Porque luego los golpes... Te pueden llegar los golpes más dolorosos y más potentes desde la guardia de... De la guardia potente de la otra persona. Ojo, ¿eh? Le ha dado la cabeza. Ojo, ¿eh? Sí, para que... Para como bajar de la cabeza. Mira, como... Luego también vamos a aprovechar... ¡Uy, buah! Eso... Eso no es una cuenta. No, eso no es una cuenta. Eso es que se ha... Sí, se ha tropezado, ¿eh? Ha habido mucha gente, chicos y chicas, que habéis comentado por redes, por Twitter y demás, que por qué todos llevaban los cascos diferentes, que por qué Ari llevaba un casco de barra, ¿sabes? Y la cuestión es que todo el mundo tenía un poco la libertad de llevar cualquier casco que fuera abierto o de pómulos, excepto Ari, excepto Ari, que la permitieron, pues porque ya yo lo tenía firmado y dicho así, pues supongo que será por algún tipo de, a lo mejor, de operación que tenga la nariz o que tenga algún problema en la nariz o algo y que no pueda o no quiera riegar su integridad física, ¿sabes? Claro, sí, sí, claro. Por eso te digo que sería por un rollo de esto, seguro. De hecho, yo el año pasado decidí llevar el abierto. Claro, eso es. Sí. Y dijiste... Y dijiste, ya este año... Mira, mira, ojo, 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 ¿eh? ¿Eh? Bosseo puro mexicano, ¿eh? Ahí, fajada. ¿Eh? Es guerrera, ¿eh? Sangre mexicana. Sangre mexicano, joder, ¿eh? Sí, sí, el primer asalto fue de... Este me lo voy a oír, eh... De ojo, ¿eh? Sí, porque pasa muchísimo. Todo el rato. Sí. A mí más o menos la misma. Los guantes que llevaba ahí, tío, que flipada, ¿eh? Pero eso serán para salir. Sí, sí, solo para salir. 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 Por cierto, ahora mismo, punetazos a mi profesora. No me arrepiento. Más de tres millones de personas nos están comentando por aquí. Por aquí, por mi inteira. ¿Quién? ¿Qué locura? ¿Sí? ¿Por qué? Prendiéndole a la afuera por inmigrarle y calarlo un poco de... ¿Qué está? ¿Dónde está el límite? ¿Qué está? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? No hay límite. No hay límite. ¿Han conectado muy buenos golpes? He visto para Zetamol... ¡Bum! ¡Bum! Madre mía, chaval, ¿eh? ¡Bum! Y el entrenador está mamadísimo. O sea, el árbitro. Que le dimos el día del pesaje sin la ropa y la camisa. ¿Qué está? ¿El árbitro? Está mamadísimo. ¡Ah, mamadísimo! Te he entendido que está mamadísimo. Digo, ¿qué va? No entiendo de nada. No, no, está más fuerte. ¡Oh, oh, oh! Salvador, salva. ¿Qué pasa? ¿Habéis con la realización? Está muy fuerte el bicho, ¿eh? Sí, 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 está muy fuerte el bicho, ¿eh? Y luego es un tío de puta madre, ¿eh? Si no se lo daría un poquito para Zetamol, ¿no? Yo también, yo también le he visto. ¡Cuidado que sale! ¡Ari con todo está contra las p... Ibai en la polla, tío, comentando, tío. Este chaval, es que sí, sí, es que a mí me queda... Me deja flipado, tío. Él estaba con la... Uy, guay, chaval, qué directón, ¿eh? Para vosotros, Reven Jaime... No es que no hacen clips. Se le han aguantados hasta que... Sí, sí. ¡Bum! Madre mía, qué golpes, ¿eh? ¿Ves? Ahí está bien la cuenta porque se ha llevado un par de directos muy potentes en la cabeza. ¿Sabes? Y... Ahí tienes a Rubius, ahí. Cuidado, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Y este? No sé... ¿El... ¿Future? ¿No era Future el que estaba ahí con la camisa? Además... ¿Ese? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 mírale. Bien. Ya voy entrando en el mundillo este, ¿eh? Voy teniendo ojo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ese patrocinio que estamos teniendo para la velada del año 2. Pues no le vi a él, ¿eh? Por dentro. Bueno, me relajo. Oye, le vi a casi nadie. A que sí fui... A que vi que me pegó una voz a... A Toño. A Toño Martos. Que fue el que sacó el año pasado al Millor. Pero que se están pegando. Sí, sí, claro que se están pegando. La determinación teniendo en cuenta que probablemente... Eso parece, por lo menos, ¿eh? Y de hecho, vamos, al principio decían como que... Como que no debería haber ganado nadie, pero... La está pasando por encima, ¿sabes? La está pasando por encima. ¿Te acuerdas lo que te digo yo mucho en el gimnasio? Que te digo... Que te digo... Hay un momento que los dos empezamos siendo activos. Y hay un momento, a raíz de que llegan más golpes o más cansancio, que la balanza se empieza a hacer más... Uno más pasivo y otro más activo. Y ahí... Es ese momento que... Ahí Raquel está... Para Zetamor está ya... Sí, que está tirando, porque al final tira de corazón, ¿sabes? Pero la otra está en altas, ¿eh? Mexicana está actuando ahora con mayor precisión en este round. ¡Qué pedazo de combate que está huyendo! Sí, sí, sí. Joder, el buen tío también es ese. Como cuando nos vimos y todo y dijo... ¡Coño, mira, el campeón! Bueno, pasamos muy bien el año pasado también. Lo que pasa es que el año pasado, como estábamos con las restricciones... Ya... Estaba el COVID, no sé qué... Pero es que esto ha sido una cosa que no tiene sentido. La verdad. ¡Ah! Sí. Muy bien. Y ese niño tocándose los huevos. Rascándose las pelotas ahí. Claro. Claro, si estaba en el que me impresiona, pues yo también me ha rascado los huevos. Claro. Una pregunta. ¿Por qué me echabas agua como de los huevos? Pues para que te espabiles. Porque teníamos el agua fría. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al entrarte directamente los huevos es como... Como que te abre los ojos, ¿sabes? Sí, también. Tenías agua en la nuca, o sea, no agua, una bolsa con hielos en la nuca, porque la nuca también, como te sube la sangre al cerebro, ¿sabes? Pues es como que te activa, ¿sabes? Y esas cosas se activan mucho. De hecho, los peleadores profesionales se echa agua en la cabeza y se tira del cuero cabelludo, ¿sabes? Porque es como que te activa, ¿sabes? Te activa mucho más. Porque estaba de puta madre, realmente decía... Hay gente que lo decía. A ver, el agua fresquita. A ti te gustaba, ¿no? Qué vicioso que eres, tío. Es increíble, tío. Eso que estaba el agua fría. Si llega hasta el agua caliente, ¿qué? Bueno. ¿Eh? Si está muy caliente, vuelve a estar bien otra vez. Bueno. Ojo, ¿eh? Cuidado, cuidado aquí con Jager, que... Es un peligro. Último asalto al cuerpo, cuerpo. Último asalto, el tercero. Mira, pero mira cómo tira con cintura. Y con cintura de la cuenta que pega los golpes con cintura, bien ahí. ¿Eh? O sea, que no son golpes muertos, como digo yo, golpes de brazos. Sí. Sino golpes de cadera, ¿sabes? Golpes bien tirados. Yo he tirado bastante. Sí. No, pero en el combate has tirado... Has tirado bastante de cadera, sí. Pero sí que... Me cuesta. Pero sí que has tirado mucha pedrada tabernera, ¿sabes? Es que están muy parejos. Es que es que... Es que parejo, dice... ¿Eso quién lo dice? Rebe. ¿No? Está muy parejo. Tiene que sacarlas de la esquina. Tiene que parar el combate, salva. Porque había habido... Salvador, salva. Pequeña, pequeña grava en la esquina. Que traban, incluyendo, trabas en el clinch. Mira, vamos. Mira, mira, mira cómo se lo goza, ¿eh? Como lo escucha, se viene arriba. El público en el Spursuto Carola, yo creo que ha encantado seis veces cada nombre de los boxeadores. Oh, madre mía. Pedrada tabernera, les ha gustado, mira, qué maravilla. Les ha gustado el concepto de pedrada tabernera. Ah, que lo están poniendo por ahí, ¿no? A volcar, espera. Tengo un buen chat. ¿Qué ha pasado? Coño. ¿Qué ha pasado? Nadie es, nadie es. Tú aquí lees el chat. Sí está aquí. Ahí sí, yo sí. Es que lo tengo así. Yo lo veo, lo veo, ¿eh? ¿El qué? Lo estoy viendo aquí en la pantalla. Pero como quieras. Yo lo estoy viendo ahí, sí. Lo estoy viendo ahí. Podría darte una ganadora. Último minuto. Cuídalo porque ha recibido al Yanis. Pero si veo combate, no leo. El ex intercambio también por parte de la dos boxeadora Reven, sabiendo que están cerca de que se termine el combate. La boxeadora de Monterrey está más precisa derecha, tremenda hora. Es que agüita, ¿eh? Con Ari, ¿eh? A mí me dejó flipado, ¿eh? Y encima está guapísimo la del cajón que lleva. Que es como la falda. Sí. Porque yo no... ¿Tú querías? Pues eso, joder, ¿eh? Yo. Eso se puede traer, ¿eh? Claro, y las dos llevan la falda esa. Sí, pero es pantalón, pero es como Lullo falda, como a tiras. Estaba guau, chaval, qué buena esa, ¿eh? Últimos segundos de este segundo combate para... ¿Ves por qué entra esa mano derecha? No. Porque está metida en la guardia, en la línea, se está metiendo mal como zurda, se está metiendo mal. Man, tú fíjate, ¿ves todo el rato cómo se mete por dentro? Mira, ¿te das cuenta? Sí. ¿Ves? Siempre está por dentro. Pues ahí es cuando te lleva los golpes. Encima que te lo llevas rectos, te lo llevas fuerte. Porque es la mano fuerte de la otra persona, ¿sabes? Supo hemos trabajado muchísimo en el gimnasio. Parece que se lo ha gozado también, que flipas, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Besto! Muy bien. Titan, Gigante, Coloso, Campeón, Ciclón, Kaiman, Ninja, Velociraptor, Maestro Pokémon. Claro. Ese es suyo, Maestro Pokémon. Es de verdad. Suyo entrenador, ¿eh? Entrenador Pokémon, es de verdad. A mí lo vamos a ensaltar al… Impresionante. Ahí están los padres. Claro, bueno. Ese, el padre y la madre están por ahí. Y la hermana también. A mí lo que me deja loco de Ari también es que, al llegar al mes con él, se puso como de… de dios amazónico. Sí, sí, claro. Yo decía… Yo creía que iba a salir… Yo creía que iba a salir así… Pero es que tú no hiciste ni la alfombra roja, ¿no? No, no, yo no lo dije, hija. Yo meto un bola en la oscuridad y me espero al combate. No, es que ella se puso tan perifollada y… Sí, 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 sí. Que, de hecho, yo me saco una foto con ella cuando estaba así. Se maquilló, se unzuló el pelo, ella sola y tal… Y luego sale a pelear y gana. Viendo la película de Million Dólar Baby… Es verdad. Que le decíamos… Sí, sí. Le decíamos… Le decíamos a Ari… Ari, ¿has visto esa película ya? ¿Te motiva algo? Y dice, no, no, no la he visto, pero me la han recomendado. Y yo le digo… ¿Pero no sabes de qué va la película? Y dice, no, pero me han recomendado que la vea. Y dijo, pues no deberías de verla ahora mismo. Y decía… ¿Por qué? Digo, es que no te voy a hacer spoiler de la película. Digo, pero no es una buena película para ver en este momento. Hacemos spoiler de la película. Claro, ¿sabes? Es una película, una boxeadora que a mitad de la película se desnuca y se queda paralítica. Claro. En un combate… Y la estaba viendo y estaba cerca en el momento. Sí, y estaba cerca de llegar a ese momento de combate. Y digo, joder, es que se desnuca y se queda tetrapléjica, ¿sabes? O sea… Y Ari viéndola en plan… Sí, es que… Sí, es para motivarme. Motivarme y tal. Y digo, joder, qué poco te quiere quien te lo haya dicho, ¿eh? Entre nosotros, ¿no? Muy creada que este… Su entrenador… Sí, su entrenador, un chaval muy… Era muy calladito como reservado, pero… Pero luego ya como le fuimos sacando… Ese es el baile que siempre hace ella, ¿no? Qué bueno. Como le fuimos sacando conversación y tal… Y luego nos echamos unas fotos todos juntos antes de que… Se nos separen los caminos y demás. Y el chaval luego muy majo, ¿sabes? Mira, a gente está haciendo una ola. Sí, guay. ¿Has visto que había una ola? Eso estuvo guapísimo, tío. Es que eso… Empezaron a hacer la ola antes de… Antes de los combates. Empezó la peña a hacer la ola y la hicieron como… Seguidas 8… Tú estabas en el vestuario. ¡Dios! Como 8 o 9… Antes que el reconocimiento médico… Como un retrete. Pero te lo juro, como 8 o 9 o 10 veces… Mira, mira, mira. Sí, sí. Ay, mira. Fue increíble, tío. Yo… Te lo juro que me lo pasé. Y sé que la gente se lo pasó… Tío… Flipante, ¿sabes? O sea… Fue flipante, tío. La verdad. Mira, te puedo enseñar la canción que me puse como… Dos o tres veces. Dale. Durante el vestuario. Dale al place list. Dura como… 12 minutos todo el rato igual. Richie Houtin. Agüita, ¿eh? ¿Pero esto es? ¿Pero esto es Hard Tecno? No. No. ¿Pues Richie Houtin, tío? No, es piloto, sí. Y lo de… Y lo de… Y lo de Plastic Man, ¿sabes? Eso es una… Es un disco… O sea, es un sello discográfico, Plastic Man. No, sí. De DJs. Es así. Será una base de… Que la haya hecho Richie… Eh… Richie Houtin. Richie Houtin. Es un… Este de Hard Tecno. Como pilota el Pablo, ¿no? ¡Eh! Y será como rollo… No base, no base de bombo, sino para meterlo con una base. Claro, claro. ¿Sabes? Como melodía, ¿sabes? Pues esto que dura como 15 minutos. Te sentías pa' aquí ahí, ¿no? 12. Claro, entonces lo que es la chichan me la perdí. O sea, todas las… Sí, sí, sí. Todas las centrifugadoras que estaban montando aquí me la perdí. Qué guapo, eh. Qué guapo, eh. Qué guapo, eh. Qué guapo, eh. También, eh. Es guapísimo. Vale. Siguiente guapo. Y simpática, eh. Sí, porque yo no la había anunciado. Como con Partim… Imagínate. De hecho, apenas habíamos coincidido el rollo en Minecraft o algún juego. Buenas tardes. Ajá. Pero luego es una chica suposa y tal. Sí, sí, sí. Buole. 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 Hay que acostumbrarse a este idioma. Ya, ya, sí, sí. Pero guay… Yo cuando veo algunas veces tus directos y demás, ¿sabes? Cuando estás emitiendo en Twitch, pues lo veo y ya estoy un poco acostumbrado. ¿Sabes? Y me río. Me río, sobre todo cuando te vacilan. ¿Cómo es el tema de los cascos? Uy, se han perdido por ahí la conversación. Es que es muy difícil de leer. Ya… Es muy difícil de leer esto. No decía que no entienden de nada. Vamos a… Vamos a… Buf. Agüita, eh. Fue… Dura. Sí, sí, sí. Aquí… ¿Cómo la dirías tú? Porque yo no la he visto. A ver, yo la he visto… En unas pocas palabras. En unas pocas palabras. Y se llevó unos palazos momo considerables, ¿eh? De hecho… Es que vino… De hecho… Yo creo que le partió… Que le partió la nariz, ¿eh? ¿Sabes? O sea, partida. Partida de partida, ¿eh? Yo no la he visto. Nada más que yo se lo dije a momo. Luego el domingo… En el hotel… Tenía esto moradito, pero no tenía nada en la nariz. No, no. Pero es que la nariz no te la escayola ni nada. Tú vas a… Tú te haces una radiografía de la cara. Ven que tienesla esta rota. A no ser que tengas mucho desplazamiento. Que te la tengan que colocar. O que te tengan ya que operar o algo. Pero la nariz… Se queda con unas microrroturas. Y se queda así. O sea, no te escayola en la cara. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, claro. Ni te ponen celos. O sea, cinta aislante ni te ponen nada. O sea, cinta aislante… Cinta aislante… Esparadrapo. Esparadrapo. Sí. Cinta americana. Esparadrapo ni nada. O sea, que no te ponen nada, ¿sabes? Lo único que cuando vas te la colocan. O si la tienes muy torcida te meten unos… Estos por dentro de los tabiques… Del tabique hasta adentro. Y te hacen así. Te hacen… ¡Clac, clac! ¡Dios! Así. Sin anestesia ni pollas. En caliente. Y te hacen así. Bueno, en caliente no. En frío, mejor dicho. Te hacen así. Te hacen… ¡Bup! Como si te meten esto. Te meten así dos bolis pa' dentro. Y te hacen… ¡Claca! Y te hacen… Y te la ponen recta lo que se quede. Que siempre no se queda recta recta. Joder. ¿A ti te ha pasado, no? Tú has tenido la nariz… Pues varias veces rota. Si quieres puedes ampliar para que me vean. Los defectos de fábrica que llevo ya. ¿A ti te molaría enumerar las lesiones? ¡Buf! O prefieres no… Sí, me da igual. Porque está guapo, realmente. Sí, que hijo de puta, eh. Joder, pero… Está guapo, no. Pero sí que he tenido muchas lesiones. Porque tú has competido… Sí. O sea, en kickboxing, en K1… Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema, ¿cuál es? Que… Todos los deportes de mano-pierna son muy lesivos, la verdad. Y… He tenido fracturas en los dos tobillos, en el meñisco derecho interior. Eh… He tenido… Fisuras en la tibia, eh… Así subiendo para arriba, lesiones en esternón, costillas, eh… Fractura de pómulo y cráneo. Varias veces el tabique. Una reconstrucción, eh… Del metacarpiano. Con estos síntesis, que es… Cuando te meten una placa, hay seis tornillos. En la mano derecha. Dos operaciones de codo. La actual que me acaban de hacer. Que es la más… La más nueva. Que me han hecho una reconstrucción en la mano izquierda. Y… Pues eso. Y entre otras cosas. Una hernia discal. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Y cosas musculares, roturas musculares, no sé qué… Vamos. Una vida desgraciada. Totalmente. Os lo aseguro. Una locura. ¿Cómo que desgraciada? Desgraciada lo que es a nivel de lesiones. Porque hay mucha gente que ha hecho muchos combates y no ha tenido tan mala suerte, ¿sabes? De decir… Joder, pues yo nunca me he roto nada. O… Nunca he tenido una lesión grave, ¿sabes? Hay gente que ha tenido buena suerte. Y yo es que me llevo la mala suerte de todos los que han tenido buena suerte. Claro. ¿Sabes? Pero bueno… También ha sido… Pues… Una experiencia y una vivencia… Y es lo que hay. Una vez. Vamos a ver el demo. Vamos a ver. Porque tú dices que… Espérate, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás tú? Sí… Yes… ¡Ay! Momo lo que sí que le… o sea, Momo virus… Virus desde… ¿Te acuerdas el día que vino a entrenar con nosotros al gimnasio? Sí, buena tarde. Y yo le dije que ha mejorado bastante… Así que sin más… Ha mejorado bastante el tema técnico y demás, ¿sabes? Físicamente se ha puesto como un toro. Porque se ha puesto como un toro, tiene un cuerpazo el cabrón, se ha puesto como un toro. Y yo creo que se lo ha tomado muy en serio, ¿sabes? Lo que es la preparación física y el entrenamiento. Yo creo que no ha hecho otra cosa. No. Aparte también ha estado entrenando con César Córdoba, ¿sabes? Que César Córdoba es un tío que es un profesional que lleva toda la vida en esto. Lleva más años que yo. César Córdoba es el… el tío alto que estuvo con nosotros. Sí, sí. El de… Normalmente va con la gorrita y el rollo. Que estuvo pasando más el año pasado un montón de tiempo. Sí, sí, claro. Estuvo en nuestro vestuario, de hecho. Bueno. Sí, estuvo en nuestro vestuario porque iba con… El año pasado iba con… Futuré. Ah, Futuré. Sí. Sí. Claro, que Futuré le había entrenado a Sandor, pero Sandor le pidió el favor a César que lo sacara o algo así. Ah, bueno, una bombilla así, me parece. Pero… Pero bueno. Y… Y la cuestión es eso que… Ha hecho una buena preparación de la pelea, ¿eh? ¿Sabes? Muy buena preparación. Yo el problema que yo no sé… No he estado viendo mucho contenido de esta pelada… Como el año pasado que… Claro. Lo estabas echando todo. Claro, yo lo que he estado intentando pillar a… A Perujo, a Salsines, a Bustamante… A ver si subían algo… Pero este año no he podido yo hacerme mi… Mi prestatregia. La he hecho… Pero a ciegas. Con la que había, claro. ¿Sabes? La he hecho a ciegas, ¿sabes? Con mis pensamientos, con lo que… Con la idea que yo tenía… De lo que debería de pasar… De… Por la altura, por el tamaño, por el rival y… Un poquito de parte… No salió bien. La verdad. Menudo combate… Sí, sí, sí. Ojo porque aquí… Hay más… Hay más… Hay más diferencia de todo, ¿no? Sí. Bueno, de peso no, pero… De peso no, pero… Y yo lo que estos que se llevaban a… A muerte, ¿eh? Sí, sí. Luego… El… Sí, sigue, sigue. Sí, sí. A mí no me gustan… No me gustan… Las cosas que sean antideportivas y demás, ¿sabes? Al final yo creo que si… Ahí tienes a César. Al final yo creo que si pierdes… Y luego el editor este de John, tío… Es un máquina… John, este chaval… El editor este de virus, tío, es un máquina, ¿eh? Qué mal, chaval. Joder, cuando fuimos al pesaje, tío… A las tres horas… Tenía colgado en YouTube, tío, todo el vídeo editado y de todo. Es un máquina. Es un máquina ese chaval, eh. Yo le felicito desde aquí, eh. Porque es un currante… Un abrazo… Un tío bastante majo. Sí, sí. Son buena gente, sí. Yo esto no lo he visto tampoco, eh. Pues vamos, salido. No lo has visto todavía. No lo viste ni después, nada. No he querido verlo, además. Venga, pues vamos. Me lo he guardado para verlo ahora. A ver… ¿Qué te parece? Impresiones. Los tres… No los he visto, los tres del medio. Al fin y al cabo, ese jab de Spursito le ha acabado dando la victoria. Claro, porque… Ahora se van a pegar, eh. Sí. Pero bastante. Pero bastante. ¿Qué es lo que hace? O sea, un rollo… Primer asalto Jägger Bustamante, ¿sabes? O sea, algo así como… Fuf… Ya ves. La campana. Se mueve, se mueve la mesa. Porque esta mesa gira, Reven, no me lo puedo creer. Madre… Hostia, pero… Ha intentado conectar unas súper bien tiradas. Sí, sí, sí. O sea, que tiene que flipas eso. Sí. Está muy bien. Ahora parece que se tranquiliza un poco. Diferencia de tamaño importante. Mucho más alto virus en este combate. Aquí, ahora mismo, tanteándose con el jab. Desde luego, no se van a poder dar tantas hostias como en el anterior combate. Pregunta. Dime. Pregunta, Sensei. Si yo hago una combinación tirando para adelante y la otra persona da ocho zancadas para atrás… Sí. Yo no voy a llegar a ningún lado, pero… ¿Cómo puedo sacarle yo…? Si puede llegar. Si puede llegar. Caminando. No caminando en guardia, sino caminando como en la calle. Hostia, chaval. Claro. No hemos hecho ningún trabajo de esa coordinación. Yo juraría que no. Yo creo que en ningún momento he tenido el pie izquierdo más delante que el derecho. Quizá en el ejercicio de la escalera… Algunas veces, yo en las clases, hago clases de técnica, donde podemos hacer una salida corta, una salida mediana y una salida más larga. Y entonces también como salida y también como entrada. O sea, como para entrar a golpear. Claro. ¿Sabes? Porque aquí acabo de ver que el man ha ido y le va a pegar. Pero… Viru se ha hecho… Y ha volado a las cuerdas. Claro, y se ha ido. Sí. ¿Cómo le puedes sacar partido a esa situación? Porque el otro… Imagino que está un poco contra las cuerdas, ¿no? Vale. Si tú lo ves eso… Te lo puede hacer… Pues ahora ese primer contacto que tiene ni te lo ha podido hacer y te lo ha hecho bien, ¿no? ¿Vale? Sí. Si te lo vuelve a… Si te vuelve a pasar, entonces, ¿dónde estaría el problema? En que estás tirando los golpes demasiado en el centro del ring. Quizá habría que presionar un poquito, ir tirando un poco algún jab, entrando… Y lo que te expliqué en el vestuario… Sí. Tú pisa hacia delante para ir acorralando, ¿sabes? O sea, ir pisando hacia delante es poquito a poquito ganando el terreno más activo que pasivo, ¿sabes? Y haciéndolo al otro de regular hasta que no tenga tanto tiempo porque ya tiene las cuerdas detrás y entonces ya no puedes subir. O sea, ya te quedan salidas solo laterales, pero no te quedan salidas largas para atrás, que es lo típico que hace la gente cuando es más nueva. Solo salgo para atrás. Y yo te he estado sacando mucho, pivotando, pasos laterales y demás, porque quería que se viera boxeo. De hecho, hiciste algún movimiento, ¿eh? Sí. Uno se vio muy guapo, luego te lo voy a explicar. La verdad que esperemos que haya también el trabajo de salvador del árbitro para separarles si estos… Estos gestos no me gustan nada, ¿sabes? De que está haciendo Viru, ¿sabes? Yo siempre a la gente se lo digo, son manías, ole. Sí, ahí la enchufa, pero la… Sí. No, no, es que ese directo agüita, ¿eh? Muy fuerte. Ese directo agüita, macho, ¿eh? Cuenta atrás. Cuenta atrás. Atención muy pronto. No, no resta puntos. No resta puntos. Sí, pero que… Está con la guardia, ¿sí? Sí. Sí, también. Recordemos que Viru es zurdo, pero pelea de diestro. Madre, ¿eh? Es que encima el problema es que le meten las manos adelantadas y él es zurdo, ¿eh? Es que es eso lo que están diciendo los comentaristas. Claro, la mano adelantada es súper fuerte. Claro, tío. Es que… Fuerte y rápida. Claro. Porque es que no es solo la fuerza, ¿sabes? Ahí ya la… Ahí ya la partió la porra. Es que encima han entrado los golpes… Hostia, pues qué putada. …como piedras, ¿sabes? Qué putada. La mitad del primer asalto ya. Esto no es una cuenta. Esto no es una cuenta. Esto es un parón técnico para quitar la sangre. Pero no es una cuenta. Ahí posiblemente que ya le hubiera tocado la porra, pero es que se llevó varias más. Es que se llevó muchas, ¿eh? ¿Ves? Mira, ¿ves la diferencia de altura que tienen ellos ahora mismo? Echale un poquito para atrás. Y mira lo que habíamos trabajado tú y yo. Lo que habíamos trabajado tú y yo para cuando te entrara Gustamante. Tira un poco para atrás. Ahí mismo, venga. Me voy yo. Y date cuenta, cuando él entra, lo que es lo bueno. Tirar manos rectas o recibir con los ganchos por debajo. Fíjate ahora. Claro, pues ahora mismo lo vas a ver. A la mitad de velocidad. Mira, fíjate, ¿eh? Ves como falla golpes porque te equivocas, ¿ves? Y encima tiran… Virus está tirando los golpes muy altos. Y encima, lo que te digo, hay que tirar aquí. No hay que tirar a la frente. A no ser que yo quiera que tú levantes mucho las manos para entrar a golpear abajo. Que también te lo he explicado 20.000 veces. Terrible virus. Y no lo he hecho tampoco. Bueno, algo ha salido, algo ha salido, ¿eh? Esto era, ¿no? Sí, mira. Mira, cuando entra a pegarle… Ahora, cuando va a entrar Momo… Mira, él ya tiene la necesidad de ir por debajo. Pero si tú vas pegando por arriba, nunca vas a pegarle. Claro. Tienes que recibir por dentro y con ganchitos, o sea, con golpes medios y cortos, ¿sabes? Estás siendo muy veloz. Y más bajos de lo normal porque no es una persona de tu misma altura. Que es lo que te explicaba yo para Jaime y al final te seguía explicando para Gustavante. Sí, sí. Al final, como son más bajos que tú… Sí, eso lo dije un poco por encima ayer, que la línea de entrenamiento… Mira, mira, qué buenas manos abajo, ¿eh? ¿Ves? Esto… Porque en algún momento le ha pegado con la palma, le está diciendo Salva. Eh… Virus, cuando le presionan mucho y recibe muchos golpes, se bloquea, ¿sabes? Por eso hay mucha gente que dice… Me hubiera gustado ver Virus contra Jack en la revancha, no sé qué… Yo estoy convencido que hubiera ganado. Por eso, no borramos cuidado. Hubiera sido otro combatazo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero… Hubiera sido otro combatazo, ¿eh? Yo… Ahí lo dejo, ¿sabes? Ahí lo dejo. Hubiera sido otro combatazo. Pero… Yo creo que… Podríamos haber ganado. Y ahí se queja, mal, que al final te arriesgas a… A mirar al árbitro, que tú no tienes que hablar al árbitro… Porque… No entiendo eso. Porque dice que la ha pegado por detrás. Pero eso es muy… Madre, madre. Ahí ya… Es como muy de fútbol, hablar al árbitro… Sí, no, no. Es que está prohibido en bolsa. O sea… El árbitro no se interactúa con él. De hecho, se la ha comido por… Por hablar con el árbitro, ¿sabes? Mira, pues ahí… Al árbitro no se le habla, ni se le recrimina, ni nada. El árbitro es la máxima autoridad en el ring. Ni tu entrenador, ni el peleador, ni tú, ni él, ni nadie. El árbitro es el que manda. No manda a otra persona. Ahora, ¿no? Claro, pero él se gira la cabeza y claro, él siente el golpe por aquí. Claro. Pero no es que le pegue por detrás un golpe conejero, como se llaman. Sino que… Pero no se gira. Claro. Dios, es el primer asalto, ¿eh? Qué intensidad. Sí, sí. Qué intensidad. Se pegaron, se pegaron. Muy agresivos, muy fuertes, boxean bien, pesan más de 80 kilos. Tiene todos los ingredientes para hacer una pelea que acabe antes de tiempo. Qué combate. Están en el descanso ahora. Ah, no, están parando y ahora empieza el descansar. En boxeo profesional el tiempo se para cuando hay una cuenta. Sí. Entonces, ¿verdad? Acabas, acabas. Claro. A ver, cuando hay una cuenta, cuando hay una cuenta, no. Lo que se para es cuando te están limpiando la sangre o van al médico o lo que sea, eso sí. Y luego Virus entró con mucha actitud, ¿eh? ¿Sabes? Se ve en la entrada y cuando le dan el tinturón hay una foto por ahí que sale todo convencido ahí, ¿sabes? Sí. Él iba súper mentalizado, ¿sabes? Sí. También ha sido deportista. ¡Epa! Y al final, pues, ¿qué pasa? Que eso tira la sangre de deportista, de competir, de querer ser mejor, de… ¿sabes lo que te quiero decir? A mí me ha jodido no sangrar en ningún combate. Porque es una cosa que está bastante guapa. Hombre, ¿mejor no sangrar? Ya, pero yo me… ¿Ya has sangrado en los entrenamientos? Ya he sangrado en algún entrenamiento. Que estaba guapo porque me caía la sangre y el bigote hacía de canalón y se me bajaba por aquí la sangre. Que te decíamos, ¿está bajo las reglas? Sí. Y no le llegaba a la boca, que es lo mejor ya. Cuando puedes… Cuando puedes saborear la sangre. Pero no podía. También eso es un deleite. Sí. Qué rico, ¿eh? Muy abierta la guardia de virus. Muy confiado, con las manos abajo. Pero claro, es que el otro no está teniendo alcance. Pero sí que cuando le entraba, le entraba, ¿eh? Sí, sí. Que Momo cuando tiraba con todo, tiraba con todo, ¿eh? Y el Momo igual, un tío que te cagas, ¿eh? El Momo también lo teníamos en nuestro vestuario. Va a ser la esquina azul. Y… Y buen chaval también, ¿eh? El pibito. A Momo le interesa lo que dice Reven. Llegar a estar muy pegado. ¡Bum! Es que vaya manos, tío. Ey, ey, ey. Ese golpe… Uy, guapa. Guapa esta imagen, ¿eh? Sí, pero… Ahí ya le pones la mano en su sitio. Ya. Y ya es un fotón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero claro, con las manos ahí de paseo… Que a ti te pasa igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Guau, qué locura, tío. Te iba a decir… Viendo el vídeo así en lento, me dan ganas hasta de pegarte, tío. Tampoco, macho. Joder, a tela. A ver, dime, dime. Hay un momento que hace Viruz. Como que le baja la guardia. Como que le agarra la guardia. Sí, que le quita la mano y le pega. ¡Eh! Sí, eso… No pasa nada. Eso se puede hacer, sí. Toma, toma, toma. La furia argentina. ¡Bum! ¡Bum! Uy, cómo que… ¡Nada, nada, nada! ¡Eso! ¡Ahí, Viruz! ¡Cómo le gusta, cómo le gusta! ¡Cómo le gusta, cómo le gusta! Viruz, Viruz, que te tenemos calado nosotros ya el año pasado ya, ¿eh? Te tenemos caladillo. Eso fue… Ahí sentiste algún pepinazo y ya te hiciste la de la cobra de… de quemada en la nuca. ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Te tenemos ahí, chaval. A la que ve que consigue conectar uno, va con todo, Ibai. Pero pierde la cabeza y va adelante. Qué bueno. A otra cuenta, ¿no? No, no, no cuenta, sino para quitarlas. A ver, realmente es… A lo mejor se tendría que haber parado un pelín antes por la sangre y el rollo. Y por mantener el espectáculo y eso, pues se mantuvo, ¿sabes? Pero… Estuvo bien parada, porque al final no acabas en nada, ¿sabes? Ya, claro. No acabas en nada, ¿sabes? ¿Cómo va por eso? Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. Pero esos calles… Es momo es pura calle, tío, te lo juro. Me recuerda a mí un poco cuando empecé a pelear. ¿Cómo es? Es raza pura, ¿sabes? De callejero, ¿sabes? De… De me pegas, pero… ¡Ah! Salgas ahí a matarte con el pibe, ¿sabes? Ya de… De pura calle, ¿sabes? No… No hacer boxeo. Sí, sí. No, a pegarte. Es que una cosa para… A ver, yo muchas veces lo explico con gente ahí en el gimnasio, que una cosa es pelear o pegarse en el gimnasio también, y otra cosa es hacer boxeo. Con palmeos, esquivas, defensas, desplazamientos, etc. Que eso es lo que… Es el deporte, boxear. No pegarse aquí de golpes, aquí… Eso no vale para nada, eso es un peleas callejeras. Eso es lo que siempre digo yo. Yo siempre digo, lo que estáis haciendo es una puta mierda ahí, vamos. Cualquiera que lo entrene conmigo, se lo digo. Entrenamiento vacío. Te puedes tirar horas y horas y horas entrenando, que si entrenas de esa manera no vale para nada. Una mierda. Nada más para lesionarte y para hacer mierda. Pero ahí, mira, le sale la pura raza, ¿eh? Por cierto, muchas gracias, vato. Te ha dado 600 beats. Un chico que estaba ahí, le saluda alguna vez. Un recente. Aquí, abajo. Alto y guapo. Ajá. ¿Te gusta? Pato. No te digo más. Chavales, menú manotazo, ¿eh? Madre mía. Tienes un entrenador top pero es que tú eres una bestia hijo. Hombre. Pero hay un equipo, hay un buen equipo. El dúo dinámico, chavales. Hay un buen equipo. Si encima puedo comer botocayo de panceta. Claro. Ya, entonces ya, soy el mejor entrenador del mundo. El día antes del viaje, le invito a un bocata de panceta. Se lo comía así, mirándome así. Con cara de perrillo. Ay, 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 ay. ¿Sabes? Claro. Está llorando casi. Yo tengo, escuchadme, ¿eh? Yo también, aunque me veáis aquí de buen rollo con él y tal, pero yo tengo, él lo sabe, que tengo dos caras, bueno, aparte de que tengo 20.000 más, o tengo dos caras. La cara de buen rollo, buen entrenador, nos reímos, vacilamos, jijiji, jajaja, bromas allí, bromas allá. Y luego está Angry Trainer, me llaman, ¿vale? Que eso, eso me llaman así los competidores míos, porque me ponen, no porque yo sea de mal genio, sino porque es que me ponen de mal genio. Entonces es el problema. Pero yo raramente he visto Angry Trainer. Tú no, pero porque no te considero un competidor. Claro. Al final sí, te he preparado como a un competidor, pero al final sé que no eres un competidor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Entonces, oye, cuando más faltan los entrenamientos te he dicho, vamos tú, mierda, ¿qué pasa? No sé qué, te he llamado. ¿Qué pasa? No, no sé qué. Eres un mierda, no sé qué, tal. Pero no me enfado. Porque también entiendo que tú tienes tu vida y tienes tus cosas y tal, y al final no te vas a dedicar a esto, al boxeo. Pero es que cuando me viene un chaval o una chica que quieren boxear o que quieren pelear en Muay Thai, ¿qué tal? ¿Sabes? Pero le digo, vete a correr. No corren. Vete, hazte las pesas. No las hacen. O las hacen con los pesos que no les digo. Haz dieta. No puedo bajar. No voy a acomodar dos kilos. ¿Sabes? Y ya empiezo ya en modo psicópata, Angry Trainer. Empiezo a coger manía a la gente. Te empiezo a hacer la cruz y encima soy una persona que cuando te hago así, bum, te hago la cruz y ya está. Y es que no te la quita ni Dios. ¿Sabes? O sea... Eso sí lo he visto yo. Y eso sí que... Él me conoce, ¿sabes? Que soy muy impulsivo y tengo mucho carácter fuerte, ¿sabes? Es un tigre real. Efectivamente. Eso es lo que soy. Real soy y bastante. No soy ningún falsillo. No me gusta la gente así. Dios, Dios, Dios. Un momento, un momento. Cuidado, cuidado, eh. El doctor mirando el chat y hay una somanda de osnias aquí. Sí, sí. Es que eso es lo que te digo. Raza pura, eh. De... ¡Bum, bum! Qué grande el Momo, eh. Mira, 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 mira. Ahí. Es verdad lo que dices. Me vas a ganar, pero nos vamos a matar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Nos matamos, no pasa nada. ¿Me ganas? Pues nos matamos. Cuando empezaste a entrenar a Javier, iba a llegar a esto y que tendría estas condiciones físicas. Cuando empecé a... Para... Cuando empecé a entrenarte, ¿no? Cuando empecé a entrenar, tendría estas condiciones físicas. Que si pensé que las iba a tener. Eh... A ver, es que sí. Él tenía buena condición física porque él ha hecho mucho deporte con el rugby. Aparte el rugby es un deporte de contacto en el que te da muchos golpes, no tienes miedo a los golpes. Y... Luego es disciplinado también, eh. Que... Que cuando ya ha empezado a ser... Hacerlo más rutina tus entrenamientos y demás, ha sido disciplinado. Alguna vez has pinchado, pero... Pero vamos. Lo más importante que es a los sparring y hacer casi todos los días entrenamiento, lo has cumplido en los dos últimos meses. Más o menos, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Así todos. Oiga. Oiga. Besitos, Álvaro. Dios, es verdad que se cambió la camisa del árbitro por la sangre que tenía. Ah, pues yo no me di cuenta de eso. Considera tropezón. De este combate, claro. Pero sí es verdad que he visto golpes de Momo como de calle. De poner la mano... Sí, sí. Poner la mano a hacer. Y eso se ve, ¿sabes en qué? En que pegas muchas manos derechas. O sea, es como seguidas. Claro, la suya. Derecha, derecha, derecha. Es como que sabes que es tu mano buena. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es con la que vas a pegarla y van, y van, y van. Ahí a encañonarle, ¿sabes? Es muy potente. Es muy potente. Es muy potente. Y viene la detonación de hostia. Es que está guapísima. Detonación de hostia. ¿Qué ha dicho? Y viene la detonación de hostia. En serio, eh. Qué velada estamos teniendo. Es como cuando nos juntemos a darnos de piña. Sainz es una cosa que me gusta muchísimo. Sí, está bien, tío. Que a veces aprendamos un deporte y tal, pero que encima tiene otro molete de que... Y te dan mandaz con la gente, ¿sabes? No sé. Yo muchas veces... Ojo, yo con Virus a raíz del combate nos llevamos ya solo. Claro. Sí, pero y a los entrenamientos y todo. Ya cuando te sueltas unas piñas, unos cuantos sparrings... Sí. Y acabas el día y te das un abrazo y chocas con todo el mundo. Gracias, chavales, tal, no sé qué. Y cada salto te das un abrazo. Y mientras más fuerte te pegues, más abrazos. O sea, a lo mejor si es un asalto que bueno, que tal, te chocas los guantes y buscas otro compañero. Pero cuando te has atufado bien con uno, es como dices, guau, chaval, ahí te das un abrazo ahí y las palmas en la espalda diciendo, ole. Justo. Ahí, ahí. Ya, ya, sí, sí. El poder es cañero. La gente quiere animar al streamer español. Momo, ¿qué le quiere llevar aquí? Streamer España versus Argentina. Espera, espera, que está habiendo una crisis en el chat, al parecer. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está habiendo una crisis en el chat, creo, que porque estamos en el combate con Momo y Virus. Que ya lo que hablamos al principio, que hubo ahí jaleo y sigue habiendo jaleo. Ajá. Y al parecer has llegado aquí. Así que bueno, es que son cosas que pasan. Yo es que casi no tengo mods en el chat. Los mods es peña, que se dedica como a echar a gente que dice mierdas, a vetar, sí, justo. Y yo casi no tengo porque confío en el ecosistema. El ecosistema. Ya. Entonces, bueno, como estamos viendo esta pelea, pues están entrando y están aquí un poco... Sí. Se está generando. Se está generando, no son personas concretas, es como una energía. Ya, 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 ya. Y nada, solo quería que se esté vigilando. Guapo es el combate. Es que yo creo que de lo más guapo está en tener los combates más guapos, ¿sabes? Yo del año pasado, de lo que más, obviamente ganar, mola, ¿no? Pero lo más guapo fue hacer el mejor combate del año pasado. Para eso es lo que más mola, ¿sabes? Es que eso es tu reto personal, propio, ¿sabes? Esa es tu pelea. Sí. Y luego está el combate, ¿sabes lo que te digo? Claro. Pero está tu pelea interior, ¿sabes? Con tu yo interior y con el intentar llegar a límites donde no has alcanzado otra vez y... La superación propia, si es que al final es lo que te da mucho estos deportes, ¿sabes? Ya, 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 que frikis los del chat que más de aquí en Gano, si al final lo que importa es él. El combate seguía ocho horas, ¿eh? Ahora guay las hostias. Siempre las hostias, muchas hostias, guay ahora. Sí, sí, sí. No iba a parar jamás. Guapísimo. Mira, ese era el hermano de Virus que salía por ahí abrazándose. Guapísimo. Yo creo que lo mejor es hacerle el mejor... El mejor combate yo creo que ha sido por ahora el de Ari. Sí. Y Vara, y este también ha sido guapísimo. Sí, 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 pero... Está bien. Pero porque como... Ya también sabes por qué lo ves más guapo, porque como son pesos más grandes, es como que ya los golpes ya ves que ya hay daño, ya sabes lo que te quiero decir. Visualmente ya dices tú, madre la que se han pegado aquí. A veces veo que en las peleas Jägger los tiene arrinconados para seguir golpeando y matar y se echa para atrás. ¿Por qué hace esto? Esto es correcto. Es algo por trabajar. Ah, bueno, porque le han parado a la pelea. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? ¿Qué dices? A veces veo que en las peleas Jägger tiene arriba... A ver, muevo la cabeza. Arrinconados para seguir golpeando y matar y se echa para atrás. ¿Es correcto o es algo por trabajar? No es del todo correcto. O sea, yo me he hecho... A ver, a ver, déjame, a ver, léelo, a ver. A veces veo que las peleas... Léelo. Jägger tiene arrinconados a los rivales y se echa para atrás, básicamente. ¿Es correcto eso o no? Sí. A ver, es correcto porque siempre hay que dar un pasito para atrás. Nunca hay que confiarse, a no ser que le tengamos... Yo te lo explico muchas veces. Cuando ya ves que le hemos hecho daño, si le hemos hecho daño a nuestro oponente y ves que ya no va a tener una respuesta de golpes, pues entonces sí, ya tiro a por él y no doy pasos atrás. Pero la mayor defensa de una persona más fuerte es cuando lo vas a tener acorralado. No se te cae. Hay como un dicho, ¿no? Algo así como cuando cazan los animales cuando están acorralados. Ah, creo que es como cuando hay un animal acorralado cágate encima y ya verás que como se asusta algo así, ¿no? Como cagate encima de él. No, 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 no. Pero bueno, no sé, ya te lo diré. Pero es como cuando tú estás acorralado al final por supervivencia, vas a sacar un manotazo fuerte, tal. Y por eso hay que siempre... No hay que fiarse nunca, claro. Hay que fiarse cuando ya sabes, oye, le he pegado tres manotazos en la cabeza o en el hígado, el bazo, la boca, el estómago, se ha doblado, le he hecho daño, ¿sabes? Sé que no es más difícil que me conteste. Pero si se está cubriendo... Se está cubriendo a lo mejor para contragolpearte, se está cubriendo y a lo mejor cuando estás recibiendo muchos palos te va a hacer de una... ¡Bumba! Y tú te vas a confiar con las manos abajo, tal, y te va a pegar... Y te empieza... Empieza... Desaparece el pabellón, ¿sabes? Es como... Desaparece el pabellón y suena... A mí me pasó... ¿Sabes? Me pasó un poco con el gancho del año pasado. Sí, es que es complicado, ¿eh? Lo volvéis en la cabeza... Yo, eso sí, en favor de Momo tengo esto. Eso es una corina argentina que tengo, mira. ¿Y eso qué hace? ¿Suena o silba o algo? Suena, está guapo, mira. Es como una cara. Me hiciste moderador. Es como Momo. Es la carita de Momo. Tallada. Y hace ese sonido, mira. A ver. Ole. Mira. Eres el... Está guapo. Eres el afilador, tío. Eres el afilador, tío. Madre, es que mira cómo le puso la cara, eh. Dios, chaval. Cómo le puso la cara a Ramón, eh. Combatazo. Sí. Combatazo, la verdad. También es que, ¿sabes qué pasa? Que los argentinos son muy competitivos también. Y también llevan muy en la sangre, ¿sabes? Con el... El ser forofos y... Mucho fútbol. ¿Sabes lo que te quiero decir? Con el fútbol, con... ¿Sabes? Que está guay, ¿sabes? Pero siempre yo lo que recomiendo que... Bajo el respeto y... Y demás. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Pues sí. En parte estoy de acuerdo. Pero es que... A lo mejor lo ha hecho, eh. Pero... Pero el tema es que... También es muy posible... Que al final es que es el... El calentón mismo. De... De que... Tenían esa guerra ahí... Particular y demás. Y... Y al final pues se metieron en... Se metieron en la distancia de la verdad. ¿Sabes? Yo... Podría... Podría pensar en una pelea así. Que se deben dinero. O que se han quitado a la novia. O... Algo ha pasado ahí, eh. Y nosotros se nos... Se nos pierde, eh. Muy gay. Se nos pierde, se nos pierde. Pues vamos con la cuarta pelea. Vamos al lío. ¿Tú vas bien? ¿Tú cómo te ves? A estas alturas de streaming llevamos más de lo que yo pensaba que llevaríamos. Bien, bien. Dale, dale, dale. Sin miedo. Nos plantamos en dos y cuarto más o menos. Sin miedo al éxito. No pasa nada. Vale, vale. Perfecto. De todas maneras, hoy que sepáis que yo ya se lo dije a él, eh. Hoy... Me está desvirgando, eh. Es verdad. Me está desvirgando... En este mundillo, eh. Pero si estás comodísimo. Sí, sí, sí. Contigo me lo paso pipa, tío. Pero que me estás desvirgando igualmente, eh. La verdad. Tú trátame, ¿sabes? A mí me gusta... Sí, sí. Romanticismo, caricias, ¿sabes? Sí, ya sabes que lo voy despacito. Si te he explicado todo. Que vaya dilatando poco a poco, ¿sabes? Que no me duela mucho. Sí, te lo digo. Por eso está bien. Ahora pongo una imagen. Le pongo el cromo. Claro. ¿Qué imagen quieres poner? Claro, claro. Esta imagen la he elegido, Pablo. Le he abierto la carpeta de imágenes y... Sí. He dicho esa, la psicodélica esa. ¿Qué quiere poner? Esa. Para que... Parece que estamos aquí medio locos. Sí, sí. Bueno, vamos a esta pelea. Yo esta pelea... Eh... Yo de esta no llegué a ver nada. Hostia, ¿por qué? Porque no sé qué coño estaba haciendo. Pero no llegué a ver nada, tío. A quién estabas vendando ya. Ah, claro. Pues por eso. A quién estabas vendando. Claro. Además que te dije... Es verdad. Que decías tú, no, queda el concierto que no sé qué. Y te dije, escucha, que te ponga la coquilla ya, ponte las zapatillas... Y justo, mira, lesión y pa' adentro. Estamos... Son cosas que pasan en los eventos. Quedaba como tiempo de sobra. Y yo ya estaba gustísimo tumbado. Y Pablo me dice, ponte ya la coquilla, venga, ponte ya... Ves pa' peleándote, ve, moviéndote. Y yo, pero si queda como una hora y cuarto. Pa' pelear. Y que sí, que sí. Y claro, tampoco te voy a discutir nada. Porque en el final... Entonces, pues sí, me pongo la coquilla y tal... Pero estaba reticente, estaba reticente. Estaba reticente, estaba reticente. Y... Y coño. De repente la lesión de lúcidos acelera 20 minutitos más. Claro. Y ahí es cuando tienes que decir... Sí. Lo dije. Ya huele, sí. Ya huele, sí. Ya está empezando a oler, ya. Te voy a poner ahora en un reto difícil durante unos segundos. Sí. Porque me molaría ir a por la botella de agua. Sí. Pero te vas a quedar aquí solo. Vale. Así o en cualquiera. O aquí. Ahí. Yo solo aquí, venga. En el trono aquí. Pero dame al play. O no me das al play. Ah... Bueno, venga, dame al play para que vayan presentando y eso. Ah, entonces te pongo aquí. Venga, ahí. Venga. Dale caña. Dale caña. Uy, me ha dado calambre, tío. Sí, 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 eléctrico. Pero eres tú el que está dando calambre a todo. ¿Yo? Joder. Todos los días que vamos a estar en la velada te has llevado como tres o cuatro calambres cada día. No sé por qué será más. No. Estoy eléctrico por dentro. Estabas en cualquier lado, ¿verdad? En la recepción. ¿Sabes por qué? Porque en Barcelona y llevo un tiempo que no desfogo y entonces es como que tengo un poco de karma irritable, ¿sabes? Estos espermatozoides generando energía, ¿no? Está ahí todo como una tensión sexual acumulativa y buf. Ah, pero eso te das calambre. Y es como que ya, ¿sabes? Toco y ya… ¡Pum! Primero doy calambre, luego ya quemo. Y luego ya… Luego ya… ¡Ah! A saber. Sensual, mira. Le pareció sensual. Déjame a tu entrenador en otra velada, dice. Pero, ¿para qué me queréis hacer, chavales? ¿Me queréis pegar? ¿O hacer cosas malas o qué? Ah, el volumen, coño. Ya decía yo. Porque aquí estamos. Unos meses después… ¿Por qué hemos venido? Viene Luzu y dice… Pablo, hace tweets. Esta te la guardo. ¿A ti te rentaría o no hacer algún stream? Es complicado montar eso en el gimnasio. Montar un stream en el gimnasio. A ver, yo tengo una cuenta de tweets en el móvil y yo puedo hacer un directo, ¿no? Pero lo que yo no puedo hacer es estos montajes porque yo no… Yo digo, chavales, a mí me gustaría… Y de hecho el año pasado, ya que lo sabes, que intenté hacer como una reacción al combate nuestro para ver nuestro combate y para ver la velada. Pero lo intenté y me documenté en Google y de todo. Y me puse a hacerlo en casa y es que para mí es imposible, tío. A ver, yo gente, yo no soy de ordenadores. Yo la verdad que… De hecho, todo el tema de los gimnasios llevo… Los tres gimnasios aquí. Aquí, aquí, para que lo veáis. En un móvil de mierda, como aquel que dice, no voy a decir la marca, pero vamos. En un móvil normal y corriente llevo todo… Twitter, el Instagram, el Facebook, de los gimnasios míos, no sé qué… El WhatsApp, dos números de teléfono… Una locura. Esto en realidad lo pillaba rápido, ¿eh? Me gustaría, me gustaría. Y de hecho, no sé, a lo mejor voy a probar, ¿sabes? Algún día te rentaría venirte ya cuando esté en la otra casa. Sí. A un directo a echarte unas plays. Ahora… Vamos a ver. La mano es muy importante, sí, para eso. Pero luego es que yo no soy muy de jugar, me pongo muy nervioso, tío, ¿sabes? Ah, no, no te das caña nada. Si tengo una Xbox en mi casa, tío, tengo una Xbox en mi casa… Y te lo digo que a lo mejor la última vez que la encendí hace dos años y medio… Claro, entonces no… Pero luego si me pongo a jugar, juego, ¿sabes? Sí. Pero tienen que ser juegos que como… Puede ser complicado. Sí, sí. Esto de que… R4… No sé qué tal… Todo eso… Guau. Yo puedo jugar. Pero… Fuf. Hay uno muy guau. El Broforce. A lo mejor te rentaba el Broforce. Mira este juego. ¿Sabes? A saber qué podría salir de ahí. Mira el Broforce. Yo, chavales, es que soy más de… Yo qué sé. Si es que me tiro todo el puto día trabajando en el gimnasio… Y ahora que estoy de baja… No estoy trabajando en el gimnasio, pero estoy todo el día con el móvil, con las redes sociales… Atendiendo a gente por teléfono… Y… Si es que no paro. Mi vida es… Un poco caótica. Mira, este soy yo jugando. Pero esto es muy arcade, ¿no? Sí. Mira, este juego… El rollo es muy arcade, ¿no? Es un juego de americanizar el planeta Tierra. Pero esto es actual el juego. Sí, sí. Pero es este rollo, como de píxeles. Ajá. Y… Y es actual, tío, así. Y triunfa esto. Pero es súper divertido. Este es mi juego favorito, ¿eh? Sí. Este es Rambo. ¿Ves que es como Rambo? Ya, ya, sí, sí. Bueno. Y se llama Rambro, porque al ser Broforce… Ajá. La fuerza de los Bro's… Todos se llaman Bro. Y tampoco se podría llamar Rambo, ¿no? Claro, tampoco se podría llamar Rambo. Pero, por ejemplo, Terminator es Brominator. La cosa es que están todos los personajes de acción… De las pelis… Ya, ya. Está Van Damme, está… ¿Y qué es? ¿Bron Damme? Algo así, sí. Hace como el personaje de la peli. Ya, ya. Time Cop, que es Van Damme, es Time Bro. Ajá. Y vas destruyendo todo. Así que los misiles… Hombre, esto es sencillo. Vale. Sí, tiene tres botones. Claro, por eso. Una cosa de estas, sí. Pero si me pones a jugar ahí un Call of Duty o cualquier de esas… Que lo tengo en mi casa el equipo, ¿sabes? Pero si es que lo que te digo, que yo dejo a las consolas… Correcto. Y como vayas perdiendo y todo eso… Es que me pongo súper nervioso, tío. Me lo juro. Yo quiero ver. Me dió a hostias ahí. ¡Aaah! Te amo. Guau, se ha caído ahí click de eso de… El entrenador de Jagger endemoniado. Pues así. Bueno, endemoniado. Como un poco en el combate. Sí, sí, como en el combate. Sí, sí, guau. Lo quiero ver. Vale. Luzu. Vamos ahí. Vamos a ver el final, a ver qué pasa, ¿no? Luzu alcalde, ¿de dónde? Del Minecraft. Ah, vale, vale. Y… Of course. Sí, porque ya decía yo de dónde. Si vive en Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, se vino aquí para la velada. Sí, sí, ya, ya, ya. Pero que él está haciendo su vida ahí ya, ¿no? Sí. Sí, sí. El Grand Prix. Yo le vi muy tenso, tío, a Luzu. En el estuario. Estaba en una silla así. Yo le dije, tío, ¿te quieres tumbar, tal? No, no, estoy bien. Le hice un masaje en algún momento dado. Porque le di a Luzu. Joder, ¿y a mí? A ti no. Joder, tío. Claro. Pero también lo necesitaba, tío. Para estar fluido, ¿sabes? Para… Para… Es que vaya, vaya. Vaya, mira el alumnos, tío, que tengo, tío. Te lo juro. Mañana no vienes. Vamos a ser Lolito ahí. Ha hecho una bajada de peso que te cagas, ¿eh? Sí. A ver, yo digo que no he seguido mucho el rollo de… La… Lo que han ido creando de contenido los… Los chavales y las chicas y demás. Algo he visto por encima, que es lo que os decía antes, que sobre todo me he intentado centrar en entrenarle primeramente a él y intentar localizar algo de contenido de Bustamante y compañía. Que no lo he conseguido. Apenas. Y… Pero sí que sé que, por ejemplo, Lolito se ha pegado una bajada de peso guapa, ¿eh? Me gustaría… Ya es una cosa que para… Para todos los que han participado, me gustaría que… Que siguieran en el deporte, practicándolo a nivel… A un nivel de… De práctica, como hobby… Me molaría, tío, ¿sabes? Y que siguieran en ello. O sea, es que no lo dejaran así… Te pegas todo el esfuerzo este… Estás aprendiendo un deporte bonito, tal, no sé qué… Y ya acaba esto… Y… Vuelves a tu vida… Sedentarismo… Comida basura… Gamer… No sé qué… Sabes… Es un poquito una vida un poco más activa, ¿sabes? Y también os lo recomiendo a todos, ¿eh? A… A… A todos y a todas que estéis ahí… Viendo y escuchando que… Muchísima gente que me muevo el culo de las… De las sillas, ¿eh? Sí. Se van a empezar a salir ya. Podéis hacer sentadillas con salto o algo ahora mismo también para ver nuestro directo, así… Siempre se puede, ¿eh? Mira, yo… Yo, 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 yo… Ole, ole, que dice sensei… Sí, 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 sí… Segurlo de las sillas… Sí, 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 sí… Pues, chavales, muy mal, ¿eh? Todos los que estáis poniendo que yo no hago nada… Yo no hago nada… Yo no hago nada… Eh… Espabilar, ¿eh? Que… La vida son dos días, ¿eh? Podría acabar en el primer asalto… Si la cosa se alarga… La vida son dos días, ¿eh? Y una buena noche… Y una buena noche… Si todavía son dos días y una buena noche… Lo compro, ¿eh? Pero tiene que ser… Muy buena noche… Muy buena noche… Muy buena… Es que apareces en el día… Y es como decir… Ya ha pasado dos días… Y ya solo queda otro día… Y ya está jodido… Y ya… Pero bueno… Eh… Que te quiten lo bailando… ¿Sabes? Yo creo… Para que se lo coman los gusanos… Que lo disfruten los humanos… Eh… Bueno… ¿Cómo, cómo? Para que se lo coman los gusanos… Que lo disfruten los humanos… Me mola eso… Pero Ramón… Si es que… Tienes que aprender… Son 38 años, ya querido… Eh… Son 38 años lo que tiene sensei… Y sensei… Pues tiene su… Su recorrido… Ya, tío… ¿Sabes? Me mola el refrán… Porque es un refrán… Que claramente se lo puede decir un humano… Pero está hablando… O un gusano… Claro… Joder… Pues ahí está… Que está hablando… Que está hablando… Sí… Pero fue en el primer asalto… ¿No? Yo a Luzu le… Vamos a ver… Vamos allá… Que estoy con… Que estoy con… Como estoy con lo de la mano… Se voy con la crema esta… El tope de… CBD yárnica… Y el chaval estaba ahí… Que ya estaba resentido… En el vestuario… No sé qué… Dijo… Joder… No te tenéis alguien reflex… Y le dije… Ven… Échate esto… Que da tu masaje… Que esto… Te va a calentar… Y esto flipas… Es muy bueno… Y el chaval… Luego me estuvo diciendo… Muchas gracias… ¿Sabes? Sí… Tú estabas ahí metido… En… En tu… Que camita… Eh… La habéis visto todo, ¿no? Eh… La camita… La camita… Le montamos una esta… Eh… ¿Tienes ahí fotos por ahí? En Twitter… La movida… Que nadie de los que fueron a la velada… Nadie… Estaba como este mal nacido… Te lo digo… Mira… Olé… Mira… Y escuchadme… Yo no sé qué es que hicieron lo de mi equipo… No sé lo que hicieron lo de mi equipo… Porque yo había llevado… Para que no estuviera rollo… Así puesto… Con la… Eh… Con la esta… Con la colchoneta… Directamente la piel al plástico… Yo había cogido una sábana del hotel… Y dije… Y coger una… Una… Almohada también… Y digo… Para… Para que no estés ahí… Que sudoso… Ahí con el plástico… Y la… Y la… La sábana ha desaparecido… Pero luego… Me quité la camiseta… Y dije… ¿Por qué estoy con camiseta? Sí… Y me la puse debajo… A modo de… Claro… La peña flipaba… Sí… Esta fue una foto de Carola… Al entrar… Claro… Sí… Y luego ya te la llevaste ahí… A tu chabón… A tu chabón oscuro ahí… Tenía la botella de agua… Tenía una cáscara de plátano… Tenía las tapas ahí… Tenía mi propio rincón… ¿Cómo se llama? Tu microclima… Un propio microclima… No… Tiene otro nombre… Ah… Mira… Alguien puso esta… Espérate… Me hizo gracia… Esta… Edit… De Jagger Post… Joder… Yo me parto… Con las cosas que hacen… Soy la bomba… Toda la gente así que seguís a… Mira… Estás subiendo algo de este mismo directo… Flipas eh… O sea… Ya has subido algo de este directo… Chinos… Mira… Ya… Eso… Eso… Parece como las cárceles ahí… Por… Por… Yo que sé… Sí… Qué locura eh… Mírale ahí… Preso ahí… O secuestrado también eh… Podría ser ese fondo eh… Sí… Sí… A ver qué más has subido… Eh… La gente… La gente son máquinas tío… Haciendo ediciones y demás… Todos los hijos de los chinos… Y los amigos chinos… Y los chinos… Y los chinos de los chinos… Y de todos los chinos… Pero esto es ahora mismo eh… Y he perdido cien pagos… ¿Qué dices? Claro tío… ¿En serio? ¿En serio tío? Es que lo dices… Lo hace muy bien… Lo dice muy bien… Es que la verdad… La verdad que los perdí tío… Nada… No que no… Eso… Eso tío… Como los… La que le diría al del Prime eh… Al del… Esa… Esa fue una bomba eh… Y luego hubo otra… Sí… La de… La del ascensor… Sí… No, no… Pero la de… La de la cámara fue… Se le puso una cara al chaval… Macho… Que sí, que sí, que no lo has robado… Joder… Es que no, no, no… Ni en pollas… Ah… Que no lo has robado… Me gusta mucho como boxea a Lolito eh… Cómo se mueve… Cómo ha esquivado… Yo no lo había podido ver todavía… Como en… Este combate… Así… Pues está empezando muy bien… Y no está… Están las últimas de frente… Sí… Pero joder tío… Están tirando golpes muy buenos tío… Vamos a ver si consigue… Ojo eh… Cuidado eh… Cuidado eh… Cuidado… ¿De dónde es Lolito? De Málaga ha dicho… De Málaga ha dicho… Sí… Puede ser… Puede ser… La zona delicada… No tuve mucho contacto con él en… En este evento… Sabes… No… No coincidí mucho… Pero hay que recordar… Yo es que ni siquiera… Yo creo que no estaba ni en nuestro hotel… Claro… Pero en nuestro hotel… No… Estaba… Muy bien… Ve a ver… Muy bien… Muy bien… Mira ahí… Lo que ha hecho Gacho Crochet… Doblando la mano… Si lo hace más rápido… Mira ahí… Pero hay que recordar… Que son 9 min de combate… Y que si esto se alarga… Luzu debería estar más en forma física… Pim… Pam… Por dentro de la Guardia… Entrado perfecto… ¿Eh? Lo hubiera encajado… Ahí le tienes… ¡Oigo, oigo, oigo, oigo! ¡Tropezón! ¡Tropezón! ¡Se levanta! Cuidado, eh. Cuidado que viene Neymar ahora, eh. ¡Ja, ja, ja! Ha perdido, Albert, 21 kilos. Es una barbaridad, y demuestra las ganas, el esfuerzo, pero más allá del físico mejorado, os lo he dicho, mira qué agachado está, qué técnica tiene. Pero mira, 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 eh. Quiero entrenar a Lito, ¿cómo? ¿Sandor? Pues ha entrenado de puta madre el chaval, eh. No, no, se le veía bien. ¡Mira, mira! ¡Ole, ole, ole! ¡Que esquiva con el gancho! ¿Eh? De contragolpeo, chaval. Lo que pasa es que no no la ha pillado. Ah, tú no estuviste el día de la presentación. No, yo no. Joder, pues. Mira, ya se está quejando que no puede, ya. El Lito estaba ya no solo motivado, sino que estaba como motivado y, pues, no puede. Con muchas ganas. O sea, eso es motivado, no que tenga ganas, pero el tío estaba como deseando hacerlo para pasárselo bien. Bueno, sí, eso yo lo he visto cuando hicisteis el Face to Face este, ¿no? Sí, después del Face to Face, sacas a Ibai y tomas copas y le digo ¡Ay, no, vale, vale! Ya, ya, ya. Lo he visto dentro de la casa. Claro. El tío estaba como muchísimas ganas de… Lo vi en el vídeo, que dentro de la casa de Ibai, estabais ahí jugando con los guantes ahí. Está muy bien colocado, tío. Muy de cara. Debería estar un pelín más perfilado, pero, mira, la guardia, tío, muy bien puesto los guantes delante de la cara. Los codos están… no están demasiado abiertos. Pero yo… Le doy… Mira, Canelita. Nos echamos una risa con eso, tío. Échale un poco para atrás, tío. ¿Dónde aquí? Ese, ese, ese. ¿Era bueno? Sí, sí, mira. Para, sí, páralo, páralo. Ahí, ahí. Este. Canelita, tío. Es que parecía Canelita, tío. Nos echamos una risa cuando peleaste tú. Este es Máximo. Este es Canelita. Yo no sé quién es. A ver, ¿quién es Canelita? Mira, busca Canelita, tío. Es que encima va con chándal así. Un cantante flamenco que me gusta a mí que te cagas, tío. Y sale… Es que hasta en un vídeo sale así con rollo con sus boinas, así. Mira, espera. A ver. Empiezo a pasar fotos para que lo ubiques, a ver. Mira, ¿dónde? Sí, de… Pero es que encima se pone chándal así. Es verdad. Es así, ¿no? Sí. A ver, dale más para abajo. No, no. A ver si vemos una que se parezca así para decirte. Mira, aquí, clavado. Pero es que se pone chándal de esos rollos, tío. Te lo juro. Y yo le decía a Dieguito, le decía… Mira, Canelita. Y hay otro. Ja, ja, ja. O sea, ¿ves? Las gorras estas como esta. Márcala ahí para que la vea la gente. En esta foto. Si es que además… El Maximus tiene mucho estilo. El Maximus tiene… No, este es un cantante flamenco, tío. Yo es que… ¿Sabes que yo escucho flamenquito ahí? A ver. A mí me molan las bulerías. Canelita. Tú con Canelita. Hay canciones muy guapas, eh. A ver. Esta no. Bueno, si quieres no buscar mucho, ¿sabes? Y dale, dale con Bam, dale con Bam, para que las niñas se muevan solas… Y dale, dale con Bam. Ole, 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 ole… Ole, 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 ole… —A que las niñas se muevan solas… Dale con Bam, dale con Bam, dale con Bam, dale con Bam, para que las niñas se muevan solas… Tengo un placer… Oye. Oye. Esto es lo que escucho yo, tío. Canelita, Parrita, taa, taaa. La vista, nada. Pero si es que… Yaguen, 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 tío. No me lo hago arrago. Eh, tienes que escuchar flamenquito, tío. Vamos a ver. Como el Sensei, coño. Eh. Hasta vamos, hombre. esto es nuestro esto sepa viene de españa sabes el flamenco sabes es una cosa por eso yo ahora sí y las canciones las he oído la radio lógicamente y todo pero no ubico esto de una velada una velada murcia tío que se llama guerreros del ring que lo hace un pibe de allí que se llama alfonso y este gitano no y entonces qué pasa que era su cumpleaños me parece y él hizo una velada por su cumpleaños y llevo como artista invitado a los bunnies tío que que los llevo escuchando desde que tengo 16 años y allí voy flipando viéndolos en directo un concierto para poca gente tal estábamos en el mismo hotel con ellos y todo y allí con ellos ahí hablante conocida de las tíos me lo pasé pipa pues igual que se lo habrá pasado la gente en este evento al ver a que no lo conozco las canciones lógicamente porque en el gimnasio al final por los chavales tenemos puesto todo lo hacemos alguna vez lo hemos hecho por las mañanas cuando sí pero sí pero como no lo asocio yo como para entrenar yo para entrenar yo sí pero como patrón a la gente no lo asocio ahora ya viene el combate de la guerra no para venir aquí ya está aquí ya chapao sí aquí al tirón y acabas sí 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 no 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 y la preparación que se haya hecho y aparte que bueno mira aquí está su mujer que es está casado tiene hijos que eso es un pro también es un pro de de coño que ha hecho un gran esfuerzo sabes encima no vive aquí ni siquiera en españa que el viaje de eeuu traes a su familia a sus hijos la mujer no sé qué son condicionantes que joder pero le sabes mucho mérito es que vamos al lío vamos 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 a estar preparado te voy a dar caña te lo digo es ese claro está tú los guantes cada vez que hagas una cosa bien me vas a pegar una piña tú y cuando hagas una cosa mal te voy a pegar una piña yo combate jager versus pablo y comparence chavales cosa sí 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 como gusta el rey se hay ahí claro yo a mí me tienes que dar a la derecha la derecha de la derecha de la derecha vamos vamos a hacer un trato vale cosa que haga bien le voy a decir esto ha estado bien y me va a pegar el una cosa que haga mal le voy a pegar la piña vale vale no voy a poner el boca no 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 va a ser una una te ha crujido la gente has un clic es marco cuatro muy y para darles ahora voy calentando vamos Pues vamos a presentar A los boxeadores del main event El evento que todos estábamos esperando Desde hace meses Pero desde hace cinco semanas más todavía Con ese pin twist Tengo el increíble honor El casco De presentar Al hombre que tiene muchos nombres Joder, es que esto se sabe, tío A ver, a ver, a ver ¿Cómo le llamáis? Yo me lo pasé que flipas En la salida y todo Lo disfruté animando a la gente El hombre que tiene muchos nombres Que se te pone los pelos de punta, ¿eh? La princesa de internet Mister Jager Me jodió ya como lo que dices tú Que te pusieran en los letreros M.R. Jager, tío, ¿eh? A que... Punto negativo, ¿eh? Punto negativo, ¿eh? Es que te pareció la música de esa Ahí, golpe ¡Bum! M.R. Jager La polla Brutal para salir a pelear Locos Es que ahí, mira, parecía su... Un gladiador Pero no un gladiador de gladiador Un vikingo, o sea, es rudo Pelo en pecho La coleta larga Guapo ¿Eh? Con un pedazo de entrenador Que, 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 que... Mira, 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 mira Dios Estaba bien acompañado, ¿eh? El equipo, tío Ahí, metiéndonos con él Es más del pueblo que las amapolas Que nos estás viendo y lo sabemos La salida la he hecho bien, ¿yo? Sí, sí ¿Cómo vas al doler, eh? Si voy ahí a lo dañito Venga, vale, lo voy a dejar ahí La salida ha sido buena, ¿eh? Vale, vamos Y vamos a presentar Ese es su saltito, ¿eh? El saltito de la guerra Al último fútil del día de hoy Como cuando estás en otra verada Y... ¡Uf! 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 ¿Qué hay que decir? Recuerda, es ese momento Ese momento, güey Se presentó hace poquito Hubo ahí un cambio de última hora Así que a lo mejor ha tenido menos tiempo para entrenar Sí, lo del trío Ternura, chavales Lo digo por la película de Ciudad de Dios No sé si alguien la ha visto Vamos a ver el combate El trío Ternura son... Tres chavales que salen en esa película Que son de los protagonistas Y que vaya subiendo, por favor Ahí, ahí, ahí Mira, Dani, manda ahí a Puy, huevo Ese coache ahí ¡Bustamante! Estos eran los colegas Lo de... Ya la están liando Utilizado la larga distancia, la corta Ya la están liando Ya la están liando Ya la están liando Otro golpe, ¿ves? He dicho cosa que haga mal Piña ¿Ves? ¡Zurdo! ¿Ves? Puño, claro Paqueto, Ramón ¡Veintisiete años! ¡Pantalón azul y negro! ¡Ole! ¡5.2 kilogramos! Ya está en modo... Sí, ya está en modo depredador Ya En modo de la verdad Sí Yo ya... Es que yo me pongo muy eso y... Y arde Troya, ¿eh? Rara vez te ve en modo... ¡Siete de altura! ¡Modos! ¡Ahí está misterio! Serio, firme y... Y haciéndote y que te lo creas Sabes, en tu cabeza Entrenador Iván Perú Con unos 76, 40 años Color del pantalón Rojo y blanco Rojo y blanco Como a ti te gusta Jaime Ugarte Desde San Vicente de la Marquera Santander, España David Bustamante Quinto y último combate de la velada del año 2 Antonio Pino Reven Va a empezar ahora mismo Madre mía, Ibai Menudo combate tenemos por delante David Bustamante No sé cómo ha acabado aquí Pero lleva practicando boxeo Desde que tiene 14 o 15 años Diferentes artes marciales Le gusta mucho el deporte de contacto Viene muy preparado Porque ha tenido solo un mes Para prepararse para la velada Y se le ve confiado Vamos a ver al ver Qué tal lo hace Jaime Es que flipas, tío Tiene una gran ventaja de alcance Yo tengo la sensación De que aunque mucha gente cree que Bustamante Puede ganar este combate Aunque es verdad que tiene mucha experiencia Aunque es verdad que domina el boxeo Jägger tiene 27 años Tiene mucho alcance Y es terrorífico pegando Lo vimos el año pasado Yo me voy a mojar Y creo que Jägger tiene un punto Sí, hasta que se quenó, chaval Chaval, chaval, a p*** Te muevas Bueno, pues vamos al lío, ¿no? Cada vez que veo que se me pongo nervioso Tú sí, tío, chaval Lo he visto ya muero tres o cuatro veces Ahí, ahí ¿Qué te parecía? Para la moto A ti, a resumidas cuentas, rápido, sin ver nada ¿Qué te ha parecido como... El combate Sí Como si la tienes que analizar y decir Me ha gustado esto O sea, análisis como técnico de mi trabajo Hombre, lógicamente O sea, de lo que has plasmado en el ring De todo O sea, para ver si todavía hay algo que no te hayas dado cuenta Hombre, que se me da cuenta Sí, sí, o sea, a mí me hubiese gustado muchísimo más Haber sacado como... Más de lo que habíamos entrenado Sobre todo de lo que habíamos entrenado desde febrero Porque hay cosas que hemos entrenado desde febrero que no me salieron Si quieres, tienes que pillar una llamada o algo No, porque tengo que meterme en un sitio Dale, dale Para aceptar Yo te voy contando Pero sí, me ha parecido que no he sacado... Que baja el volumen Me hubiese gustado sacar más trabajo Y sobre todo más trabajo del que llevamos entrenando desde febrero Porque había muchas cosas Que no han salido Sí Pero por otro lado Me alegro de las cositas que han salido Como el dar abajo y doblar arriba Los ganchitos que han entrado unos cuantos Sí El moverse un poco La distancia Y lo que también es muy importante Que hay gente que lo hemos comentado La compenetración que tenemos tú y yo Que eso... Es que es como si jugamos en otra liga ¿Sabes? El que tú me puedas escuchar Y entiendas qué es lo que te estoy diciendo Y que lo hagas O sea, ese feeling, esa compenetración Eso no se encuentra en dos combates O sea, este sería tu segundo combate Pero... Pero que se tarda en agafar Se tarda en tener ese feeling con los entrenadores Y ni siquiera aún teniéndolo A veces hay personas Que ni siquiera Aunque tengan 50 combates Con el mismo entrenador Ni siquiera llegan A hacer caso al entrenador Lo que les está diciendo Entonces Por eso te digo que Si de verdad Fueras una persona Que se dedicara Que se quisiera Se quisiera dedicar a esto Podrías hacer cosas seguro Cosas guapas ¿Eh? Entonces tú dirías que es algo que yo he hecho bien ¿No? Sí Lo ha hecho bien Eso sí Pegar a Sensei ¿Está bien o está mal? A ver Pegar a Sensei ¿Está bien o está mal? A ver A ver Que lo digo a la gente A ver Mal ¿Ves? Pues si está mal No Eso se lo voy a perdonar A Jagerito Se lo voy a perdonar Sí Esa triquiñula legal Hay que Vamos a saltársela El ring era la parada del metro Rebe Estaba buscando su casa Y bueno Ahí no era Un pequeño error Mira este Oye está el público de Badalona Oye pero ¿Qué le pasa a ese tío En la grada que está enfadado? El Ibai El señor disfrute La vida es corta Échalo 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 tío Pero te ha fijado Sabéis El de gafas que se levanta Que hace como Y le dice Señor ¿Qué le pasa a ese señor? Señor Mira mira Escucha Qué guapo Qué bueno Este Ibai se le estaba gozando Sí, sí Este Ese que está ahí En la línea de abajo Al lado de Este No A la derecha 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 Ese Este Sí Márcale ahí con el ratón Mírale ahí con el ratón Márcale ahí Un poquito más para atrás Ah sí Que está ahí joder Ahí no era Un pequeño error Ahí está el público de Badalona Ah Yo entiendo el por qué seguro A los espontáneos A los espontáneos Es como Sí Se enfadaría Que no pasa nada Este no me está todo el mundo Mira mira la pecha O sea Un momento Sí Todo el mundo la estaba disfrutando Tío Un pequeño error Ahí Hijo de puta Mira mira La diferencia Ya Es el sol y la luna Tío Tienes razón ahí Claro Mira 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 Sabe Ese lo estaba haciendo como cuando Cuando te estaba haciendo yo el entrenamiento de frotar cuerdas Ahí A ti Y te dije Hijo puta Pues ese estaba haciendo ahí el hijo puta ¿Eh? Señor disfrute Oye pero que le pasa a ese tío En la garota que está enfadado Señor disfrute La vida es corta Disfrute Cuidado eh Cuidado huevo Mister huevo Yo ya ahí Para un momento Ahí yo Porque Eso es una guerra psicológica ahora mismo Lo que está sucediendo ahí ahora mismo La guerra psicológica De Cristian Mirándome en el cuerpo Me estaba mirando a mi cabrón Ah es verdad No la guerra psicológica De que os estáis los dos peleadores Mirando a los ojos directamente tal Y yo a él Le veía firme Pero le veía Dudoso No te acuerdas que le temblaban un poco Los párpados como de nervio A ver si se veía Sabes de tensión No sé si se llegara Si se viera de frente Pero hubo un momento Que yo le vi como que le hacía los párpados Y yo dije Esto es bueno Sabes porque No sé Porque me demuestras nervios Claro Y al final tío Sabes Claro tío Eso te ha dado un buen avance Claro Eso es Bueno ¿Estás preparado? Estoy preparadísimo Bueno bueno Cuidado Cuidado que Llegan mis piñas Me encantaría contar Me encantaría contar Lo del Antes de empezar Sí Lo del travel pussy Cuenta Cuenta Yo claro El año pasado Yo encantado La primera Entrando para la primera velada Estábamos hablando de De Por qué mierdas Y una de estas Contraste algo Un viaje a Berlín A Alemania Compraron a todo el mundo En Alemania Y a que vendían Una cosa Que era Pues una Era una vagina en lata Y que la llamaban Travel pussy No en lata No es que no viene Ni en lata tío No es ni en lata Si lo buscas ahora En internet Lo puedes ver la peña Y todo tío Te lo juro Viene como Como una caja De Como de preservativos Tío Como de condones Y se llama Travel pussy Entonces ¿Qué pasa? Que yo no entendía ¿Sabes? Yo decía Travel pussy tío ¿Y esto qué es? Una máquina chaval Con todos los chavales Yo fui de seleccionador ¿Sabes? De entrenador Con la selección española Isca En Alemania Y estábamos en un campeonato En el mundo En Stuttgart En el 2016 Y yo pues Que soy muy vacilón Estoy siempre con las cosas Con mi gente De vacil Y yo decía Pero qué coño es travel pussy tío Travel pussy Digo esto Qué coño es tío Y ya Como en todos los sitios En los centros comerciales Y todo Había máquinas Para comprar Preservativos Minivibradores Para el clítoris Para las mujeres Lubricantes Travel pussy No sé qué Dije A tomar porque Lo voy a comprar Una cosa de cada Para ver las cosas Digo Y luego Para regalarlo Da la vuelta De vacil a la peña ¿Sabes? En el gimnasio Y tío Y leyendo Lo de travel pussy Pues es una especie Como si fuera Una Que realmente Se llama Vagina de viaje O chocho de viaje Entonces Se llena De agua Caliente A tu gusto De temperatura Y es como si Como si fuera un manguito Un manguito De los niños ¿Sabes? Y entonces dentro Le echas lubricante Y que es donde vas A meter La vaina ¿Sabes? Y como está calentito Pues es para que te Hagas tus Autofragilaciones ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entonces ¿Qué pasa? Que como este es Mr. Jagger Me merece muchas gracias Claro Y entonces ya empezamos Con la coña Que le llamo Lo paje Yo nunca se lo digo Así en público En público sí Pero en privado Pero por ejemplo Cuando estamos en la velada Y tal Delante de la gente No Porque Para que no piense La gente Que no ritmo de nada malo ¿Sabes? Y ya lo empecé A llamar así Mr. Travel Pussy ¿Sabes? Y entonces pues El año pasado Mr. Travel Pussy Yo siempre Para mí Para vosotros Es vuestro Jagger Jagger Princesa Andiamo Tal Nada Mr. Travel Pussy Y de hecho Mira sí Ahí hay Travel Pussy Y de hecho Yo ya Empezaría a hacer memes Con lo de Mr. Travel Pussy Bueno no me cites tampoco Porque Sí, sí No, no A fuego con él A fuego con él Sin miedo al éxito Chavales Mr. Escrito con Mr. No con MR Por favor Que se me enfada Que se me enfada Que se me enfada Ahí el besito Que te di En el cuello Y te dije Jagger te quiero Y él me dijo Y yo No me dejes aquí solo Mira eh Mira eh Está adelantadito De la esquina ¿No? Sí, sí, sí Un poquito más No pasa nada No pasa nada Y de hecho Eso te lo dijo Álvaro ¿Verdad? Sí Lo dijo Álvaro Y luego otro Otro de los consejos Que te di yo Para la pelea Porque no teníamos nada De David ¿Qué era? Eh Irago No, bueno Irago Que el primer contacto Ah bueno Fuese fuerte Fuese fuerte Porque es lo que me daba miedo a mí Que David tuviera mucha experiencia Y aunque no lo estuviera entrenando Pues que al final tiene mucha experiencia Y que le pudiera presionar Y ponerle en apuros a él Entonces yo le dije Pégale fuerte y duro Que le hagas de sentir un golpe Aunque sea fuerte en la cabeza Y aunque sea otro Que le pase perfilando la cara Y que él tenga miedo Digo Porque si no le infunden miedo Él va a tirar a por ti Y de hecho Él empezó Todo Yo todo lo que tenía como Pensando en mi cabeza Como Va a salir así Va a venir a ser en primer asalto Va a darlo todo Va a venir buscando golpes de abajo arriba Va a venir buscando voleas Fue todo Lo que le pasó De verdad Y también pasó lo que yo creía Y quería Que se desfondara Y es cuando ya empezamos ya El machaque Pero es que no sabemos Que iba a ser el primer O sea Yo tenía toda la atención del mundo Porque no sabía Que iba a ser el primer minuto del combate Porque era donde se iba a ver todo Claro O sea Todo estaba preparado Para que Teníamos una idea Y teníamos una estrategia Pero todo estaba preparado Para que En el primer minuto Te la pudiera cambiar ¿Sabes? O sea Que Y todo eso se trabaja Chavales Todo eso Estaba Marcado ya Bastante loco Vamos al lío Me estaba abrazando Hombre claro Chaval Te cogió distancia Mira Ataque Con gancho No Ataque con manos rectas Y defender con gancho Y defender con gancho Entonces Pon Piña Piña Venga Pegar porque me mosqueo Macho Parece que estoy calvo Tío Con la de pelo que tengo yo Chacho Mira Mira Con la de pelo que tengo yo Estoy rapado Pero Escucharme Que van a pesar Las chiquis Que estoy medio calvo Ya De la la o algo ¿Quieres la gorra? No No Pero es verdad que es raro No sé Pero yo no clareo ni nada Yo tengo que verlo Chaval A mí me pasa a veces Que se me ve muchísimo Como una línea Muchísimo 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 Entonces Primer error Grave Para mí Te metes en la guardia Del diestro No tiene miedo a nada Y a lo mismo Jäger Al revés Impunde miedo a los rivales Y es lo que está intentando hacer ¿Ves? Te siguen metiendo ¿Ves? Ahí ¿Ves? Y ese Y ese Y ese Croché Que te acabas de llevar ahora mismo Con la mano derecha Del que es la mano fuerte Te lo llevas ¿Por qué? Porque estás dentro Y encima una mano pega Y una mano no defiende Mira Ahora Pam ¿Ves? Mira ¿Ves? Dos croches así te llevas Ahora mismo Nada más de empezar Y es que esos son golpes Que te pueden joder ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver Quiero ver como infunda el miedo Dicen que infunda el miedo Infunda el miedo Infunda el miedo No sé si estoy peleando ¿Cómo infundes el miedo? Siendo buenísimo Mira, mira, mira Siendo buenísimo Mira, mira, mira Mira qué posición Mira qué posición ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Piña Es lo que está intentando hacer Es muy rápido Pero esa combinación Piña Eso es Esa combinación Esta es tuya Sí, esa está estudiada Esta está Esta está Más que trabajar ¿Sabes? O sea Ese es uno de los trabajos De hecho Si veis el Como documental O como Lo de Prime Como un pequeño documental Delante de la velada Y delante de la pelea Salimos ahí Trabajando ya en el calentamiento Cosas técnicas Y salimos explicándoles Yo concretamente Que pegue El gancho el directo Que pegue de abajo arriba Es que todo está trabajado ¿Eh? Chavales O sea Lo decíamos antes Lo puso En práctica Mira, mira, mira ¿Ves? Recibir con los ganchos Flipas Buenísima, chaval Hombre Dame Ahí Hija puta ¿Ves? Mira, mira Pim, pam ¿Eh? ¿Cómo entra? Mira Pero cuando él entra ¿Te acuerdas que te dije? En defensa Retrocede un poquito Pun el ganchito Pun el crochet ¿Eh? Buenísima, chaval Otra Buena ¿Por qué? Porque te dije Si él Él Lo que va a necesitar Es acortar ¿Qué te meto, eh? Acortar Acortar Estás temblando A ver si te tiro el directo Él Yo lo que le dije Es que Él tiene que intentar Acortar la distancia Entrar en media O en corta distancia David Hacia él Entonces yo le dije Si en algún momento Ves que eso pasa ¿Qué tienes que hacer? Tirar hacia delante No hacia detrás Porque si no Le sigue dando el espacio Claro Y entonces justo Pum Lo bloqueamos Y ya esperamos A lo que hemos trabajado O el stop O el break Que nos hacen break Paso atrás Volvemos pegando ¿Sabes? Está todo bien ¿Eh? Eso muy bien Me ha sorprendido Me ha sorprendido La primera vez que he visto A Jägger Sentir dolor Bueno, su título Eso para Jägger No es ni Ni los buenos días Os lo digo yo, chavales Pero bueno Lo comentaba Gustamante Practicando boxeo Desde hace muchos años Y no solo entrando a boxeo Haciendo sparrings también Confía que no te alejes de mí Que confíes Dicen por ahí Tenía claro que lo tuviera Gustamante Bueno Pido perdón Lo tiene Lo tiene Lo tiene Hay diferencia Hay diferencia Cuando entra Le recibo con los ganchos O con la mano de atrás Mira, mira Qué buena Otra vez ¿Ves? Otra vez ¿Ves? Otra vez Ese es el que no Ese es el que no Porque eso es de mano abierta Que eso es un guantazo Y eso está prohibido Pobre David A veces lo pienso Porque estamos mirando mi trabajo Pero parece que nos estamos recreando un poco Hombre, a ver Él tuvo sus cosas muy buenas también ¿Sabes? Los más que estamos fijándonos en En el trabajo nuestro Que al final es lo que tenemos que corregir O premiar O castigar Ah, es verdad ¿Sabes? Ah, pero no entra Ah, sí, bueno Medio entra Entra como aquí Sí, sí Pero entra, entra Joder, mira Y ese es el golpe feo Ese es el golpe feo Eso, mal Sí Muy mal Toma, piña Y ahora aquí hay otro gancho yo creo Ahora no, aquí la agarra ¿Ves? He metido un poco por él ¿Ves? No, pero Le bloqueas Y rápido Le busca la espalda Para girarle contra las cuerdas Bueno Eso es Bien, bien Bien ¿Ves como ya te vas saliendo hacia afuera? Que ya te había echado la charla Sí Y ves como ahora ya Es otra actitud ¿Ves como ya te vas saliendo hacia afuera? Sí ¿Ves? Mira, mira ¿Ves como ya te vas saliendo hacia afuera? Este gesto ya me ha quedado claro Claro Porque ya es eso Haciendo este gesto Mira, mira Uy, esa, eh Quitarte el golpe así Cuidado, eh Que eso te puede costar un KO, eh Ah, ya Me los quitaba Me quitaba los golpes así Con la cabeza para atrás Tío, tan No sé qué ¿Sabes? Uf Eso es piña Al final no te ha pegado Gustavante Y te voy a pegar Ayuda a veras Sí, porque a mí me han dicho Oh, como te quitaba los golpes Tal Y yo Ese golpe Ahí ¿Dónde vas tirando esa mano? Ya Inicio con mano larga La guardia de Jägger se la ha comido ya dos veces ¿Ves? Ahí está, otra Eso sí Recibo ahí con los banchitos Bien Tienes que intentar bascular un poquitín Para defender Porque ahí es más fácil Cuando de ese pasito adelante Eh Mira, contra Momo Como crees que hubiera así Contra Momo ¿Tú? Sí ¿Tú contra Momo? Desorbitado ¿Quién? O sea que era un combate desigualado totalmente Como decía realmente, poder Lo de Jägger es una barbaridad Otra vez La verdad Lo de Jägger es una barbaridad Lo que aguanta este tío Esquiva Y la mano Y la mano Estamos en los tobillos Toma Pero bien, bien, eh Bien eso Que tiran las combinaciones ahí y tal Pero La mano derecha baja como siempre Vamos La otra mano Estás pegando Eh Espera, espera Que me falta Echa una para atrás Eh Recupera Ahí Mira 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 la mano donde la tienes Va, eso es Pégame dos Pues dos Eso es Porque esta Esta combinación Yo me corrí cuando la vi Yo me corrí tío Te lo juro Mira, mira, mira No hay el on motion tío Aquí para verlo Sí Joder tío Es que esa es buenísima Chaval, eh Y es que encima eso está trabajado Ya, eso es lo guapo Porque eso está trabajado ¿Sabes? Ya esquiva este crochet Haciendo un completo Lo has hecho mal Pablo pégale una buena hostia Toma Empecemos Así Eh Buah, chaval, eh Buah, chaval, eh Hasta el cual lo dices Buah, chaval, eh Cómo entra, cómo entra Cómo entra, chaval, eh Pincha abajo Se dobla Pego arriba, ¿sabes? Ya estaba cogiendo Ya Es que ahí le tocaste Es porque Él cuando vuelve a reanudar ahí Ya verás cómo le cambia la cara Mira Cuando tira esa combinación De la que le pegas en las costillas ¿Qué hago? ¿Vuelve para atrás? Sí Vuelve para atrás un momento Para que te fijes Cómo ahí ya le tocaste ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como ¿Ves? Él ya Está Cogiendo aire a bocanadas Ya ¿Sabes? Él ya Tiene la boca muy abierta Mira Esa mano lo electro Muy bien Pero no fuerte Tampoco, ¿sabes? Jager pega muy duro Pero tendría que recuperar las manos Porque a veces no recupera las manos Estuvo guapo Pero El problema Es que vas tirando las manos Tío De Tabernero Ahí te decía Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Que te lo creas Créetelo Créetelo Mira Créetelo Tus propios fans Iban con Bustamante Tío Eso no me gustó nada No me gustó nada Piña para vosotros también Cuidado Eso está mal Mira 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 qué pedrada De bar Chacho Mira La verdad que la esquivaste Pero fue una esquiva así Como rollo Matrix ¿Sabes? Y ves pasar así la mano Así como diciendo Hola chaval Que te libraste de milagro Los golpes de poder son de Bustamante Pero más golpes de Jäger Hola Piña para Pablo Que están diciendo por ahí chaval Flipas ¿Cómo me están poniendo? Hola Hola Este comentario de ahora Me fastidia un poco Dicen los golpes de poder son de Bustamante Pero Jäger está quedando Así que ¿Qué preferiría la calidad o la cantidad? Hasta luego Hasta luego ¿Qué va? Pediros el VAR Para la próxima retransmisión Ese quién lo dijo Eso lo dijo Reven seguro Reven Ahí Ah no 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 Fue el otro El otro Albert este Que se llamaba Albert No sé quién Hola Cuidado 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 que aquí vos batisteis el cobre Chaval Aquí vos batisteis el cobre La sensación del ring Es como que hay un hechizo aquí En el que se te descontrola el cuerpo Y es difícil hacer cosas Estás todo loco Me pones a saltar a la comba aquí Y me tropiezo todo el rato No sé O sea como que me da la sensación No O sea es que pasa Que cuando sales ahí a pelear Y estás pegándote ya Es como que No controlas todos los parámetros ¿Sabes? Para recuperar Si tú eres la ansiedad Mira los dos pedrados Mira, mira, mira Uy Mira, ves ¿Ves cómo arriesgas esa mano derecha? Wow ¿Por qué? Porque estás dentro de su guardia Mira qué gancho Olé 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 Chaval Qué ganchito Gancho directo Ahí él ya no quería tirar trabajo Ya tiraba A la A la Sordi ¿Ves? Sí, quemaba mucho esta mina Bien ahí Frenado Que te regaña Te regaña Salva Pero tú cuando lo vas a agarrar Le metes la cabeza por un lado Que tampoco está mal ¿Sabes? No A mí me sorprende Jägger Saca los golpes un poco desde abajo En vez de arriba Lo cual hace que no se esté protegiendo la cabeza Pero es tan rápido Que Bustamante no está llegando Uy, guau chaval Es que Hola chaval Madre mía Madre mía chaval Es que saltó Madre chacho Madre, madre, madre Y de esas va Aire Todo aire Su, su, su No te dio ni una Mira, ya está Con el modo como con el virus Ahí Boom Boom Ya estás ahí Como Boom Mira, mira Mira Golpes altos Para un bajo Que se te está metiendo por debajo Mal Fallas ¿Ves? Te faltaba decisión Mira Pon solo unos segundos Solo para atrás En el inicio de este De este ataque ¿Vale? Mira Aquí Te pongo a cámara denta Espera Sí, para que tú veas Que te faltaba decisión Que por eso me gusta Que trabajéis siempre Combinar Que te hice En los últimos trabajos Con la gente Que te pusieran Combinaciones de Tres, cuatro golpes Tres, cuatro golpes Tres, cuatro golpes Para que no fuera Uno Uno Uno, dos ¿Sabes? No, ¿sabes? Sino que Fluido ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, ponlo Es como Entras indeciso Y hasta que ves que él no contesta No tiras otra Mira, ¿ves? En vez de tirar tres manos o cuatro Mira ¿Ves? Es como Pegas Te bloqueas Mira, ¿ves? Paras ¿Ves? Pegas Te paras ¿Ves? ¿Cómo? ¿Ves? Y encima Escucha con las manos abajo Toma ¿Sabes? Si te pego Una piña Por cada vez que tienes las manos abajo Hoy acabas en el hospital Te lo digo Uy, uy, uy Le ibas a encenar a Bustamante Su destino Su destino Hubo mucha gente que no, eh Hubo mucha gente que no, eh Chavales Apostabais en nuestra contra, eh Y habéis perdido dinero y lo sabéis Ahí ya Bustamante Estaba pidiendo el cambio, eh Estaba mirando así al entrenador Saca otro También me has pegado traya en sparring Y todo eso Sí Se lo dije ayer Asaltos a 4 minutos Claro 40 segundos de descanso 45 45 segundos de descanso Sí, 5 asaltos O sea, 5 asaltos en vez de 3 Uno para calentar de 3 Sí Un asalto para calentar Sí, y luego 5 asaltos seguidos Siendo el centro del ring 2 Y con cada compañero diferente Con compañero de nivel A 4 minutos por asalto Y 45 segundos solo de descanso Y yo te veía que tenías un rendimiento Muy, muy bueno O sea, que yo sabía que desde el primer asalto Podías tirar Yo el primer Podías tirar fuerte El primer entreno que hicimos así En 4 minutos Se me estaba saliendo en el corazón Sí Se estaba Pero lo hiciste Pues lo hice Lo acabé y seguí tú Sí ¡Qué grande Pablo! Un saludo desde República Dominicana ¡Olé! ¡Olé! Míralo Va para allá Está muy cansado Está muy cansado Mucha tensión Aquí fue raro Porque aquí nadie hacía nada Y le preguntaba ahorita ¿Se puede? Claro, claro Pero es que está flipando Ahí sale como diciendo Le mira así que abogado Te viene todo Sí, sí Eso es tremendo Creo que tiene Jägger el combate Donde quiere, reverence Creo que Jägger tiene Estás entrando con las manos Por debajo Estás entrando siempre con las manos por debajo ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, 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 eh! Cuidado, eh, que viene Os lo he dicho Yo para mí no había salido Cuidado Para mí tampoco Y se está viendo ahora claramente Ibai, esto no llega al final, eh Uy, uy, uy Se vienen cositas, eh Ahora, chaval Bueno, le gusta más Decimos siempre Que no es Que no le va a perjudicar En cuanto a la puntuación Pero es un mensaje Que manda al adversario ¿Tú me estabas hablando? Sí Mira que me estabas contando ¡Pam, pam! Claro, que le metieras Que le metieras la mano recta Y el gancho O el gancho y el crochet Claro, y ahí Porque no me enfocaron bien las cámaras Pero es que te fuiste a la esquina Y no me mirabas, gilipollas Pero te estabas escuchando todo el rato No, pero no me mirabas Y si no me miras no vale Yo que te he dicho 20.000 veces Que te mire cuando tengo una oportunidad Cualquier momento Que se para la pelea Que hay un stock Que están colocando el casco Que se ha llevado al médico Que no sé qué, no sé cuánto Siempre los ojos en mí Estés donde estés Pero David justamente es muy guapo No En mí Bueno, vale Claro, tío Claro, eso es Otra piñada Venga, vamos Y te estoy perdonando muchas, eh Uy, bueno Ves, esa Mira Mira, te das cuenta Cuando Cuando tú estás Dentro de la guardia De él Que tú como zurdo Te estás metiendo en la guardia Del diestro Ves que te está pegando Las voleas Y te las estás tragando Esas me las estoy quitando Bueno Te ha cogido alguna, ¿no? A lo mejor no te ha cogido muy bien Pero ves, estás dentro Mira tu pie Mira tu pie Pues cuando él tira ¡Bum! Esa me la como, es verdad ¿Sabes? Pero estás dentro Claro, entonces Y cuando Es lo que te decía antes Que cuando una persona está Está acorralada Lo que hace es ¡Bum! Tirar golpetazo Esa la pasas De milagro ¿Sabes? Pero mira Ahora ¿Qué te hace? ¿Otra vez la misma? Y esa te la quitas Y eso se la quita Ahí ha visto La luz ¿Sabes? Menos mal que estamos peleando Así despacio Vamos a pelear rápido Y eso ha sido una barbaridad Imagínate Mira, mira, mira Mira cómo te sales Mira cómo te sales Buscando como la espalda ¿Te das cuenta? Eso es bueno o malo Eso es bueno Y mira él, mira él Eso es una cuenta Mira, mira, mira Ahí está pidiendo cambio ya Mira, mira, mira Ahí ya estaba Sí, porque yo creo que a lo mejor Si nos ponemos a ver el tiempo del crono Real del combate sin parar O sea, yo creo que a lo mejor No llegaría ni a tres minutos ese Este, este Pero yo Es posible De la manera que se paró Como que dijeron Parala, parala ¿Sabes? Es que me parece Empezaron un total de estos dos Las esquivas Sencillas Pasito atrás Tan fácil como eso Con un pasito atrás Ese golpe ya no te queda Y más La diferencia de envergadura Es superior Aquí estás en modo diablo Mira, ves Sí, aquí estoy ya endemoniado Ya Sí Escúchame, escúchame Escúchame Qué raro es Verte aquí, verte ahí Sí, sí Y escucharme aquí Joder, tío Qué flipada, chaval Está ahí como otra vez En ese sentido me estás diciendo lo mismo En plan Métete dentro, tal Claro Guay, cuando me dijiste La de que tenía los huevos de gelatina Mira, mira Los huevos de gelatina, tal Ah, sí, sí Mételo en los huevos como a virus Te dije Te dije Pégale en los huevos como a virus ahora Exacto Y me dijiste tú Sí, sí, sí Y Mr. Jagger Hace una cosa muy buena Que es No le pierde la cara Boom Lo que hemos estado metiendo mucho Cancho con la mano adelantada Y directo con la mano trasera No es acierta De acier jamás Eso es muy importante Mira, es que te decía ahí La pelea es tuya Sí, aquí no estamos ya ¿Eh? ¿Qué te dices? Si te abrí los abrazos La pelea es tuya Sí, sí Disfruta Que esto está hecho para ti De hecho, aquí vino El árbitro va a decir Que ya está Sí, bueno Él dijo Bajar el ritmo Que está que no puede No sé qué No sé cuánto Es que para él Para él ha sido O sea Un esfuerzo bestial Es muy loco No bien, claro Ha sido meterse también a lo loco Claro Porque ha tenido un mes de preparación Sí Sí, bueno Un poco más Un pelín más Casi dos meses Ya, ya Sí, sí No, no Yo lo digo que Escucha Yo lo digo que Es una cosa de admirar Y de respetar ¿Sabes? Yo a gustavante ya le admiraba Y tal Porque es un tío Que se dedica Tiene temones O sea Tiene temones Ole, ole, ole Tiene temones Cuidado, eh Ahí ya te estaba ya Diciéndote La que te va a caer esta noche ¿Eh? Que tiene temones Sí, sí Y que encima es un tío Que se dedica A lo que le mola A ver, yo no escucho este tipo de música Pero Pero al final Está ahí Porque la música Y es un tío que se dedica a su arte Que eso es loquísimo En realidad Eso pega a jugar en acero Y que se meta En plan a pelear Porque tiene ese espíritu No tenía necesidad No tenía necesidad ninguna Es una cosa Que Queda a admirar ¿Sabes? Porque Es un tío Que tiene su familia Tiene Tiene hijos Tiene Sus temas De cantar Está haciendo una obra de teatro Tal ¿Sabes? O sea Es como decir Oye Ole He de admirar ¿Sabes? Y aparte que yo Vamos Lo he dicho en varios tweets Y lo saben ellos Tanto Salcines Como Como Iván Perujo Y como David Que también le etiquetan las historias Y se lo dije de allí Que muchas gracias Por aceptar el combate ¿Sabes? Porque Otros no lo hubieran hecho Y menos aún Con el trajín de vida Que tenía Y Y Oye Que comprometerse a una cosa como esta Es una cosa De tener los huevos gordos ¿Sabes? No es una tontería Lo que hizo Y vamos Yo me quito el sombrero con él Os lo aseguro Si, si Si Es muy Richarachero Así Muy cercano ¿Sabes? Si, si Además que David Si no Si no Vos estáis viendo el vídeo este Nos dijiste que nos ibas a invitar a un cocido ahí en tu barrio Pues Escucha Este es de comer Y yo también O sea que Ya no tenemos que dar Ni tú ni nosotros El peso ninguno O sea que cuando quieras Aquí estamos ¿Eh? Llama O no Claro Hay que cumplir con la palabra o nombre La foto que decías tú La foto del año pasado Yo dije Claro Esa es la foto de Como el año pasado Los pasquets Hoy estamos más Más equipados Con más equipamiento Más todo ¿Sabes? Con Dieguito Con David Cristian el que estaba abajo Con Miki Con su mujer ¿Sabes? Qué bueno Joder, ¿eh? Yo ahí Me lo gozaba, ¿eh? Yo me lo gozaba Toma Re envidio Jajaja La historia Pues eso Porque también Como había tanta gente Que pensaba Que íbamos a perder Y Y Demás, ¿sabes? Como íbamos De los favoritos Y todo el rollo ¿Sabes? Me lo gozaba O sea, es lo que te quiero decir Mira, mira, mira Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Babys Pues hasta aquí en directo Bueno, chavales Vamos decidiendo Muchísimas gracias por estar Se nos ha ido a tres horas Al final Una hora y media Dos Tres horitas ¿Pero se lo ha pasado bien? Sí, yo me lo he pasado Qué bien Pues babies Nos vemos ya Yo creo que la semana que viene Así, yo creo que el streamings He tenido No tengo como cuatro Ha habido ya Su fin de streamings Por estos días, la verdad Cuidado de algún descansillo Ahora necesita Tomarse algo Disfruta de verano Piscina Playa Bocahíos de panceta Bocahíos de panceta Hace falta Está ganado, ¿eh? Toca Que te la ha ganado De verdad Que es Qué bueno Está más que ganado Más que ganado La verdad Pues nos vemos Un placer, chavales Estar aquí con vosotros Hasta luego Adiós ¡Wooow! 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 ¡Wooow!